Hola amigos como están le quiero mandar un saludo especial a Elías Rodríguez Natsu 1246 XD Alex Cast Carlos Alberto Carrillo Acosta Axel Cruz Brian Morales Espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar También suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido También te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas Gracias por su apoyo Si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela También únete al grupo de Telegram está en la descripción del vídeo Bueno comencemos Los ojos del grupo Mikong son como una espada, pasando por los rostros de varias personas Todos sienten que su cara está cortada como un cuchillo de acero, afilada y dolorosa Rápido Otoño Junshan dale, un movimiento de manos Que la gente El grupo Mikong resopló y salió directamente, doblando una esquina en el aire Y desapareció sin dejar rastro Para estas personas, no tiene paciencia para mirarlo de nuevo Si no es por los asuntos pendientes, definitivamente ignorará todos los esfuerzos en este momento Incluso si solo fuera del fin del mundo, debes matar a estos cuatro tipos desagradables y desahogar tu ira Consíguelo La crema de dragón y tigre está en la mano Kiu Junshan saltó alto y sonrió Las frías tres personas en invierno también sonríen e infinitamente satisfechas Realmente no esperaba que esta cosa vieja tuviera la capacidad de conseguir el sueño de la familia real de la dinastía Tang Es verdad Si no es el recordatorio del jefe, no podemos pensar en nada Gracias al jefe, el jefe es nuestra estrella de la suerte, es realmente genial Después de regresar, tuve que esperar algunas noches más Solía preocuparme por ser demasiado romántico Solía suicidarme Ahora está bien, no tengo que preocuparme por jajaja ¿Qué más de uno? Preguntado sobre la noche de primavera ¿Cómo es que más de uno, incluso el jefe, una persona no es exactamente? Ojos fríos de invierno Estúpido, ¿qué quieres decir? El viento de la tarde del festival de primavera sacudió la cabeza apresuradamente Quiero decir esto Solo quiero ponerte a prueba Mira si eres realmente sincero con el jefe, jeje Cortar, los tres hombres se burlaron Todos pueden ver que la noche del festival de primavera claramente ha desencadenado otra idea Pero en este momento no se romperá Yun Yang resopló y dijo Si pierdes mucha conciencia, pero la guardas tú mismo Si supongo que es correcto, esta vez, incluso si la otra parte realmente envió la crema de dragón y tigre Me da mucho miedo comer ¿Por qué? Camino frío de invierno ¿Se atreve a envenenar? ¿Por qué no se atrevió a envenenar? Yun Yang resopló No me atrevo a matarte hoy 99 es por el seguimiento del mariscal del otoño y tus cuatro grandes familias Pero si lo haces unos días después, muerto, el anciano en el palacio, dijo que es una cuestión de rutina Incluso si su familia quiere enojarse, la gente se repara intacta y la vida está en todas partes Lo que es más, siempre y cuando confirmes la muerte de tus cuatro La otra parte desaparece de inmediato y el cielo está ancho ¿Pero dónde quieres encontrar a alguien? Yun Yang odiaba el hierro y miró a los cuatro tipos Eres tan descuidado y descuidado ¿Pero un poco de ganancias y pequeñas ganancias anularán toda tu vigilancia? Los cuatro quedaron estupefactos y cara a cara No, no El viento de la tarde de primavera es como un calamar Él solo jura al cielo Ey, Yun Yang balanceó su mano y se volvió Sé que no puedes soltar la crema de dragón y tigre Pero como mirar hacia adelante, prestarle atención Tal vez la crema de dragón y tigre es la verdadera crema de dragón y tigre Es decir, el interior está dopado con otra algo En caso de que comas gente muerta Escuchando la singularidad del alarmista Algunos de ellos se ven como un trueno No, es difícil conseguir la crema de tigre y dragón De medicina sagrada del legendario hombre ¿Es posible tener un fantasma? Cuando regresé, Yun Yang ya había desaparecido El jefe debe estar justificado Camino frío de invierno Cuando la crema de dragón y tigre llegue tres días después Definitivamente no la comeré de inmediato Consérvela primero Si no tiene miedo, puede comerla primero Los otros tres de repente sorprendieron sus narices Su invierno es frío ¿Quieres que te demos una prueba de veneno? Yun Yang se ha ido rápidamente Recién salido del callejón Se alejó rápidamente En este momento, Yun Yang tiene un sentimiento de desmayo Alguien se está esperando a sí mismo No, debe decirse que la persona no se ha ido para nada Ha estado celosa de sí misma Como no te has ido, nunca reportarás tu corazón Entonces, esta noche, este hijo nunca perderá esta oportunidad Puedes jugar contigo Efectivamente, mientras salía y se dirigía a Yun Fu En el camino, la sensación de ser rastreado se hizo más y más clara Y la comida para llevar se hizo más y más familiar Yun Yang fue hasta el final Y las nupes continuaron corriendo todo el camino A través de una esquina de la esquina Las manos de la oscilación Unas pocas sombras blancas dejaron el lado de su voz en silencio Y rápidamente en la noche oscura Hay una sombra blanca Y la flecha se precipita en dirección a Yun Fu Yun Yang caminó hasta la mitad y miró hacia adelante Cuando estaba a punto de entrar en la siguiente posición de la esquina De repente se detuvo y se rascó la cabeza Parecía molesto y dijo ¿Cuál es el recuerdo y el olvido? Date la vuelta y vuelve Parece estar volviendo para conseguir algo La gente que miraba en secreto estaba casi enojada Él, este bastardo casi va a la emboscada perfecta Que ha preestablecido ¿Y cómo volver? Y fue bastante rápido Sí, lo alcanzo y lo mato El cepillo se cerró de golpe y fue silenciosamente al techo Después de un corte de diez pies Después de varios aterrizajes Sentí que había copiado el frente de Yun Yang Y miré hacia arriba Vi que Yun Yang, que venía De repente se golpeó la cabeza y suspiró Oye, soy realmente estúpido ¿Tienes que regresar esta noche para conseguirlo? Mañana, no te lo puedes perder El camino no está cerca De pie en el camino y rascándome la cabeza Lo pensé por un momento Y finalmente me volví Todavía me voy a casa primero Me lavo y duermo Inmediatamente, el gran meteoro avanzó El hombre en la oscuridad vio esta escena Y realmente quería volar los pulmones ¿Qué pasa con él? Este bastardo es tan arrogante Que se pueden hacer las virtudes Pero el objetivo es fácil de mover Pase lo que pase Pero tiene que zambullirse Yun Yang una vez más llegó a la esquina A una docena de pies de distancia De repente se detuvo de nuevo Y miró a un lado Sí, ¿cómo puede haber un gatito aquí? Solo llévalo Con los pocos compañeros de la familia El secreto no es golpear un lugar Mirar en secreto Efectivamente, vi una cosita blanca en la esquina Y este Yun Yangong si en realidad es Atrapar al gato El gatito parecía ser algo difícil de entender Y Yun Yun se había dado la vuelta varias veces antes y después Y no atrapó el pelo del gato Más tarde, usé el espíritu misterioso Que solo permitía que el gatito fuera encadenado Cuando estaba en mis brazos Todavía me consolaba la voz suave Pequeño, ¿cuántos años tiene esto? ¿Lo es? ¿Es mejor que te abrace que estar cómodo en el suelo frío? Tu pequeño no es sensato Oye, te traigo de regreso Hoy también es un buen día ¿Quituou, no sabes? Vi algunos eunutos esta noche Pero estaba harto de mí ¿Lo olí? El hombre en la oscuridad suspiró aliviado Realmente quiero apresurarme y preguntar Yun Yang, ¿estás enfermo? Es Es Eso es suficiente Sin embargo, Yun Yang todavía tiene que venir Pero lo ve lentamente Con la cabeza baja Una mano acariciando al pequeño gato blanco En sus brazos con afecto e infinito Mientras murmura en su boca Gato gatito Yo te doy un nombre ¿Es bueno? Después de eso ¿Me seguirás? Grande blanco ¿No te gusta? Xiao Bai Pequeño blanco Pequeño blanco 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 Cora blanca Confío Estos no funcionarán ¿No te gusta? Te pondré un nombre para ti He visto a esta persona esta noche ¿Te llamas el eunuco? Wu ¿Es bueno? El gatito es una madre Casi lo mismo que la Wu Ja 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 En realidad Eres más que él ¿Todos? Chirriante El hombre moreno Se mordió a los dientes Y casi se rompió el molar de la espalda No puedo evitarlo Aunque Yun Yang Tiene una distancia de tres o cuatro pies Desde la esquina Donde se establece el punto de emboscada La persona en la oscuridad Ya no quiere esperar más El asesinato en su corazón Ha estado hirviendo sin precedentes Y es difícil reprimirlo No mates a este niño Jura no ser humano Con el cepillo El hombre descendió Desde la esquina De la pared alta Y la figura En movimiento De alta velocidad Trajo un fantasma En el aire Un cuchillo brillante Como una nube En el cielo Enciende un rayo Como el asesinato Del escorpión El viento En el cielo nocturno Ha dejado de fluir Temporalmente Ante el asesino Asesino Yun Yang Parece una sorpresa Tirando al gatito En sus brazos Mamá Hay asesinos Balanceándose inmediatamente Aparentemente destinado a esquivar Espero escapar del asesinato Decir que la respuesta de Yun Yang No es tan brillante Pero puede considerarse Como una regla justa Si el asesino general Puede esconderse Frente al asesino general Pero la persona secreta Ha planeado mucho tiempo Para matar Entonces es tan fácil Puedes escapar Una explosión El cuchillo brilla intensamente Y el camino ha sido usado Desde el hombro derecho De Yun Yang Si Es a través del pasado Y el agujero desbloqueado Se ha desgastado en el pasado Sin embargo El asesino Que tuvo éxito En el ataque Fue un suspiro Que sucedió Claramente En el medio del asunto Como podría no haber foco Como es posible Cual es la situación La respuesta siguió Pero el bienestar De Yun Yang Ya apareció En el otro lado La única diferencia Es que solo hay Un cuchillo en la mano Este cuchillo Apareció una vez Y el mundo era arrogante Y la brillante luz De la luna del cielo Perdió repentinamente Su brillo Aunque el asesino Sigue siendo inexplicable Para las especies anteriores Pero no hay rastro De vacilación El cuerpo ha sido ilusorio Desde la ilusión De los fantasmas Ha llegado al frente De Yun Yang Un cuchillo recto Aún la hoja está cayendo El sonido de romper El viento No ha sonado La velocidad Del cuchillo De este cuchillo Parece ser más rápida Que la anterior La muñeca De Yun Yang Se volvió Y el cuchillo Era como un pavo real Estaba lleno De todo el cielo Nocturno El primer método De cuchillo De Dios El cuchillo No es tolerante La luz Del cuchillo Frío Por primera vez Apareció en el polvo Como si las estrellas En el cielo Estuvieran entrecerrando Los ojos fríamente Cayendo desde Todas las direcciones El asesino Estaba tan sorprendido Que estaba tan sorprendido Que el instinto De ser un guerrero De alto rango Le hizo sentir Que el cuchillo Del otro Realmente envolvía Todos sus defectos Si no acepta El cuchillo Puede recrear Yun Yang Pero el otro lado Del cuchillo Pero definitivamente Puede suicidarse ¿Qué es este método De cuchillo? ¿Cómo puede haber Un cuchillo Tan afilado En el mundo? Mi reparación Es al menos Tres veces mayor Que este tipo De hecho Incluso si me quedo quieto Es posible Que no pueda cortarme ¿Cómo puedo darme esto? ¿La sensación De que la vida Está amenazada? Casi retrocedió Instintivamente Y el cuchillo En la mano También se volvió Hacia el exterior Solo sentí Un viento frío Y, con un golpe Mi cuchillo Se rompió En medio del silencio Sin ninguna sensación De estrés El viento frío Entró en escena Se sorprendió Y los fantasmas Retrocedieron Tres pasos Y el peligroso Cuchillo Se vio obligado A abrir El cuerpo Que siempre Había mantenido Un fantasma Pero ya no podía Ser mantenido Por primera vez Yun Yang Vio los verdaderos Colores del cuerpo Yun Yang Sonrió Realmente eres tú El asesino Es el Wugong Wugong En este momento Ni siquiera Se ha cambiado Su vestido De eunuco En este momento Wugong Wugong Está fuera de Wuzan Como un fantasma Flotante en la noche Los ojos debajo De las cejas Generalmente Parpadean Y Shen Ran Está mirando A Yun Yang De repente Pregunta ¿Qué es este cuerpo? ¿Qué método de cuchillo? ¿Qué cuchillo? Yun Yang Dijo a la ligera Esto se llama La voluntad de Dios El cuerpo de Dios La espada de Dios El cuchillo de Dios Es decir Este cuchillo Está en mis manos Escapa de tu asesinato Y luego te mata Es todo Dios Yun Yang Dirá que es Una verdad completa Solo para hablar Con su tono Pero está lleno De sabores diferentes Las cejas grises De Wugongong Son débiles Dicen débilmente Resulta De repente El cuerpo volvió A flotar Como un fantasma Y la figura Se convirtió En innumerables Fantasmas En un instante Y todos los fantasmas Aparecieron Pero los fantasmas Desaparecieron en el aire Y eran reales E ilusorios Me gustaría ver Que tu supuesto Dios Eventualmente me cuidará O cuidará de ti Solo la mitad restante De los cuchillos Fueron arrojados Al suelo por él Por este uso propio Durante incontables años Los cuchillos Que lo acompañaron A nacer y morir Miles de veces Fueron abandonados Para un asesino De primera clase Como Wugongong Lo que no se puede usar Es solo desperdicio ¿Por qué no darse Por vencido? Oh Una grieta en el aire Quedó atrapada En el aire Las manos De Wugongong Se convirtieron en garras Y el invisible Sin sombras Atacó a Yun Yang Yun Yang No lo mira Sigue siendo el mismo estilo El cuchillo No es tolerante El frío Encendido por el cuchillo Volvió a aparecer Wugongong Cerró la mano Y dio un paso atrás Como un rayo Sacudió la cabeza Y dijo Todavía no funciona Pensando en ello Por un momento De repente El cuerpo Se convirtió En una corriente De agua La persona entera Se enredó volando Las palmas De las palmas Revoloteando Pero con el poder Del milenio Yun Yang Todavía dibuja Una calabaza Pero también es un cuchillo Aunque ya se está utilizando Por tercera vez Yun Yang Siente que ha obtenido Un poco más de información Cada vez que usa este método Especialmente Ante la presión De la vida Y la muerte Este tipo de sentimiento Es especialmente profundo Esta vez En medio de una estrella Fría Había una luz De estrellas Y un rayo Salió volando Una explosión Wugongong una vez más Se vio obligado A retirarse Y luego mirar La ropa Que su espada Había partido En su pecho Y el corazón Y el corazón No pudo evitar Estallar En un resfriado ¿Cómo puede verse esto? He experimentado Muchas batallas Y ya he alcanzado La cima de esta vida Y alcancé la cima De los siete colores Del gas sagrado Y el niño De las nubes Frente a sus ojos Claramente solo tiene Tres o cuatro elementos Y las reparaciones Entre los dos lados Son brechas Terreno común Pero el otro lado Está en el cuchillo Un golpe está apagado Es invulnerable Incluso si te esfuerzas Aún existe el riesgo De lesiones Esto es simplemente Increíble Yun Yang Respiro hondo Solo tres cuchillos Consecutivos Aunque excelente Sin costuras Pero misterioso Pero también debido Al consumo del movimiento Hasta el agotamiento Del borde Afortunadamente Hay verde Puede brindar Un apoyo continuo Pero esto La situación No debe ser duradera Y el apoyo del verde Y el verde También es limitado Yun Yang estima Que agotará Los dos cuchillos Como máximo Yun Yang dio a luz Inesperadamente Un fuerte sentimiento De impotencia Claramente sintió Que si tuviera Suficiente fuerza Incluso si tuviera Seis días importantes No podría pasarla En un abrir Y cerrar de ojos Este fuerte enemigo Está roto Claramente Hay asesinatos Sin fin Hay un truco Para matar Pero si los dioses Ahora están En sus propias manos Enfrentando al enemigo Más allá De su tercer orden No más Solo pueden Protegerse a sí mismos Solo pensándolo Pero al ver lo contrario De Wu Gong Gong De repente Se burló De repente se burló Débilmente dijo Yun Gong Si déjalo morir De repente voló En el aire A la deriva En el aire Por dos pies Y medio Una voluta De palma Palma hueca Claramente separados Por dos pies De espacio Yun Yang ya ha sentido Que se acerca Una fuerza poderosa Con una barra Transversal de cuchillo Una explosión El cuerpo de Yun Yang Se detiene Cinco pasos seguidos Y el cofre Queda aturdido Por un rayo Wu Gong Gong Vio que el ataque Cuerpo a cuerpo Era difícil de lograr Y simplemente Usó el ataque Shuanki De larga distancia Más costoso Este es también El método de ataque Más imparable De Yun Yang Tienes un cuchillo Y un cuchillo Y el cuchillo Es más fuerte Pero frente a esta Supresión de poder Absoluta Wu Gong Gong Se burló La habilidad infinita ¿De qué sirve? Esta noche El viejo está Antes de que mueras Te doy una lección Yun Yang Se obligó a presionar La sangre en su pecho Y sonrió levemente Eres un eunuco Con discapacidad física ¿Qué calificaciones Te llamas a ti mismo Un anciano? ¿Sabes lo que significa El marido? ¿Tienes las calificaciones Para el marido? ¿Qué pasa con el dinero? La crueldad De esta oración Es indudablemente Mejor que la maldición Asesina de Wu Gong Gong Frente a ti Su rostro rojizo Se volvió blanco pálido En un instante E inmediatamente Se volvió azul hierro Toda la persona Permaneció en silencio La muerte en los ojos Salió del cielo Y la ira llegó al extremo En cambio No dijo nada Y dio tres pasos En el aire Con estos tres pasos Las tres fuerzas poderosas Estaban en la palma De su mano El ataque vino El cuerpo de Yun Yang Es como las hojas muertas En el viento Aleteando En un instante Las nupes Y el viento Volando a quince pies Sin embargo El misterio del otro lado Es que el resto De la situación No ha disminuido Todavía hay una ola De bombardeos En el cuchillo De Dios Wow Yun Yang levantó la vista Y una sangre Salió a chorros Como una niebla Un paso debajo Del pie Casi parado Inestable Wu Gong Gong Culpa Risas Quejas profundas E interminables Y el cuerpo Persigue lo siguiente Yun Gong Qi Déjame este eunuco Físicamente incompleto Enviarte a la carretera Aunque estoy incompleto Pero siempre aún Viviendo en este mundo Y Yun Gong Qi Eres una persona Completa de cinco cuerpos Pero solo puedes ir A la primavera A bisal Todo el tiempo La palma de la mano Es como un cuchillo Y la más violenta Se rompe Boom Un fuerte ruido El delgado cuerpo De Wu Gong Gong Es como una cometa rota Revoloteando Y volando Desde los tres pies Frente a Yun Yang Había una figura corpulenta Y el Yuan Shue Yue estaba en general El hombre se puso negro Y miró a Wu Gong Gong Frente a sus ojos La comisura de su boca Mostró una sonrisa Desdeñosa Un eunuco ¿En realidad Quiere enviar a mi hijo A la carretera? No puedes evitar Mirarte demasiado Es Fan Mofei Detrás de él Hay un blanco De tres blancos Que sigue respirando Wu Gong Gong Estaba asombrado Y el hombre Frente a él Estaba lleno de ira Solo un puñado De poderes Como un frenesí Nunca estuvo Debajo de sí mismo ¿Quién eres? Mi nombre es Mei Una voz dijo Fría y débilmente Enviarlo a la carretera El cuerpo está roto ¿Qué significa vivir? Muerte temprana Y vida temprana El torbellino Del cuerpo de Wu Gong Gong Generalmente se gira Y se dispara una palma Con un sonido de golpe Una persona se retira Tres pasos atrás Y el cuerpo rueda Como la misma cabeza Rodando en las nubes Las nubes de los dragones Las palmas de las nubes Como el agudo cuerno De un cuerno De repente se vacía Unicornio pide la espada Gritó Wu Gong Gong Gritó El ama de llaves De Yun Fu Eres tú La omei resopló ¿Qué puedes hacer Con la oci? Sin dudarlo Los dos hombres Formaron una bola El cuerpo corpulento De Fan Moffey Se levantó Sus palmas son como Un hacha de montaña Una palma Y una palma Caen constantemente Dos maestros Se unieron para asediar A Wu Gong Gong Antes de que Wu Gong Gong Yung Yang tuvieran Muchos problemas Esta vez Incluso si solo Se enfrentaba A Fan Moffey Ya no tuvo éxito Sin mencionar Que todavía Hay mucha inferioridad Ceruela vieja Gritó Golpeó a la omei Pateó a Fan Moffey Y el cuerpo Dio vueltas Y voló Ambas manos Continuaron atacando Y toda la persona Se convirtió En un demonio En este momento Ei Wu Gong Gong Brotó una sangre Pero toda la persona Logró salir De los dos Rodeados De una voz tonta La venganza de hoy Ven a Japón A informar Ei Un gato llamó Una sombra blanca Apareció repentinamente Del vacío Y dos patas delanteras Afiladas Se sacudieron Un rayo en el área Wu Gong Gong Resopló Y golpeó Sin embargo El gatito Que ya se había Apresurado De repente Gritó Con una voz aguda Oye La cabeza Se sacudió La cola se balanceó Y el sonido Del golpe La cabeza Del gato Que era del tamaño De un puño De repente Se convirtió En un recipiente Lleno de tamaño Una boca En realidad Más grande Que la cabeza Los colmillos De Vice Ensen Brillando Con la aguda Nitidez Del acero Frente al puño Derecho De Wu Gong Gong No lo evitó Y la feroz mordida Apareció Traga el leopardo Wu Gong Gong Murió repentinamente En la muerte Y recuperó Desesperadamente La castración De su puño A pesar de que Vio la máquina Temprano Y se esforzó Rápidamente Todavía no pudo Evitar ser mordido La sangre en su puño Boteaba y dolía En la médula ósea El siguiente cambio Es el codo Y la brúsquera Es una explosión Que se apresura Y se traga un leopardo Wu Gong Gong Sintió que su cerebro Era caótico Esto es esto No digas que he visto Un milagro Del que nunca había Oído hablar en mi vida Wu Gong Gong Vio el camino Por delante Su cuerpo retrocedió Y otra forma de salir Sin embargo El leopardo En el aire En medio de una herida Amarga al enemigo Pero la ofensiva Es ininterrumpida La boca gigante Se volvió a abrir Un brillo azul Repentinamente Salió de la garganta Jeje Este singular ataque A Wu Gong Gong Ya no se puede evitar Y un golpe Estalló en su pecho Inmediatamente El brillo azul Se convirtió En una fuerte Tormenta de cuchillas Y floreció En todas las direcciones Ah, Wu Gong Gong Fue terrible Casi todo el cofre Fue soplado Por la cuchilla Del viento Y la sangre goteaba Y los huesos De Bison Se quedaron expuestos El pequeño chico En el aire Se sacudió Y sacudió La cabeza Y se cayó Después de todo Era un cachorro Solo el poder De este golpe El cuerpo De Van Muffet Ya ha cruzado El espacio De más de una docena De pies Y su cuerpo Se hundió Como una montaña Gritó y gritó Diecinueve veces Y fue como un martillo Número diecinueve Aplastando el mundo Detrás de él Apareció el viejo Fantasma May Con una espada En la mano La luz fría Abriló Se convirtió En tres corrientes Y llegó al corazón De Wugongwugong En un instante Wugongwugong Que recibió Un fuerte golpe Sufrió un ataque mortal Desde la parte delantera Y trasera Y la muerte terminó Wugongwugong Es naturalmente Reacio a quedarse quieto Y esperar un suspiro De alivio Cuando grita Su cuerpo se hincha Y sus piernas Son como un torbellino De baile En un momento Una docena de pies Están sobre la tinta Cuando la mano derecha Se balancea Es un cuchillo Generalmente Aparecen en las manos Cuando Dan Dan y la Omei Pelean tres notas El poder de Fan Moffey El poder de la Omei Y la fuerza de contraataque Del propio Wugongwugong Las tres fuerzas Se agitaron instantáneamente Y formaron un vórtice Del campo de gravedad Yun Yan Que quiere hacer el cuchillo Ya no puede disparar Ahora está involucrado En el ataque Lo que equivale a atacar A tres personas Al mismo tiempo No solo su poder de ataque Se dividirá Sino que también Tendrá el resentimiento Del poder de confluencia De las tres personas Que no vale la pena En este momento Es mejor estar callado Observar los cambios Y luego aprovecharlo Las tres personas En el remolino Gritaron juntas Y dispararon locamente Este vórtice Es una reunión De tres tratados humanos Si alguien muere Su propio poder Colapsará Y el vórtice Desaparecerá Para May y los dos Es mejor matar A Wugongong Lo antes posible Naturalmente Sale y ataca Con locura La presión De Wugongong Sobre una línea Recta Aumentó bruscamente También fue Una persona decisiva Su boca golpeó Con una flecha De sangre redonda Su rostro De repente Se puso pálido Pero su cuerpo Se apresuró Como una espada Utilizó el método De autolesión Para combinar A la fuerza Las fuerzas De las tres partes En una fuerza poderosa Aunque tuvo que soportar El impacto más directo También hizo que Todo el cuerpo Vuele más de 20 pies De altura En un instante La fuerza converge El alcance Del vórtice Y los dos hombres Están atrapados Temporalmente En el enredo Del vórtice No pueden salir De inmediato En este momento El corazón De Wugongong Se sintió aliviado Mientras cambie De dirección En el aire Puede salir hoy Y regresar ¿Quién puede pensar Que hoy es sólo Una venganza Contra un adolescente Que se humilla Caerá a tal punto? Ten cuidado En el futuro Oh, ahora que Las dos manos fuertes Están atrapadas En el remolino Todavía hay una brecha En la brecha ¿Quieres intentar Nuevamente atacar A Jungian Para siempre? Justo cuando Wugongong Estaba indeciso Apareció de repente Frente a una pequeña Sombra blanca Otro gatito blanco Como la nieve Con una gran palma Apareció frente a él Hey Wugongong Se sorprendió Primero Pero luego Recordó De inmediato Que el leopardo Que tragaba Había agotado Su fuerza Y que ya No podía Hacer nada Al igual Que la bestia Nueve y nueve Como tragar El leopardo Tener uno Ya es una gran Bendición Pero aún así ¿Quién es tan arrogante Que puedes tener dos Al mismo tiempo? Esto es Absolutamente Imposible Infantil Wugongong Resopló El plan Sospechoso Pensaste que Engañaste al viejo Lo golpeé Está seguro De que puede Golpear al gato Del rayo Frente a él Directamente En el barro Pero hay algunas cosas Que realmente No te creen Hey El gatito Frente a él Gritó Y de repente Su cabeza Se balanceó De repente Apareció Una enorme Cabeza de leopardo Y sus dientes Quedaron aturdidos Y mordidos Ah El alma De Wugongong Vuela Es realmente Una golondrina Ah Ah Wugongong Que resultó Gravemente herido E incapaz De estresarse No tuvo Buena suerte Antes Una mano derecha Fue mordida Directamente Con un golpe Era solo El pequeño Leopardo El que también Era miserable La hortensia Generalmente Se disparaba Y salía Volando En la boca También hay Una mano derecha Completa De Wugongong Aunque Wugongong Resultó Gravemente herido Todavía había Un clavo De tres puntos En el barco Podrido El resto Del golpe Rechazó Al pequeño Leopardo Wugongong Quien perdió Su brazo Fue al cielo Y volvió Al aire Por otro lado Jung Yang Ya ha volado Y el pequeño Leopardo Que cayó Del aire Inconscientemente Está en sus brazos Arrojando La mano derecha De Wugongong Directamente Lejos de él Y sosteniendo Al pequeño Leopardo En sus brazos El pequeño Leopardo Aturdió Y se desmayó En las nubes En el aire La justicia De Wugong Está cayendo Y de repente Hay un destello Blanco Frente a él Otro pequeño Leopardo Apareció Frente a él Con los ojos Llenos de ira Este viejo Bastardo Se atrevió A lastimar A mis dos Hermanos A morir Por Ben El pequeño Leopardo Sacudió La cabeza Y grudió Y su boca Gritó Y el brillo Azul Emergió Ninguna Cuchilla De viento Accidental Golpea Todavía Hay uno Wugongong Se sintió Solo Desesperado Esta noche Me caí En el nido Del leopardo ¿Por qué Hay tantas Cosas Como esta Pero el grupo De palas Eólicas Ha llegado Wugongong No tiene tiempo Para hacer Un contraataque Evasivo Golpeando Sus ojos Y gritando Gritando Por todo El cuerpo El potencial De todo El cuerpo Y la vitalidad De todo El cuerpo O Cuello Pecho Hombros Cara Son sangrientas Una cara Casi cortada La carne Un ojo También de forma Trágica Golpeado Por la cuchilla Del viento Una salpicadura De agua negra Fue un globo Ocular Que explotó Los gritos Dolorosos De Wugongong Se cayeron De repente Un largo suspiro El brillo De todo el cuerpo La persona Completa Cubierta Con una capa De cortina De luz azul Como un meteorito En el cielo Arrastrando Una larga cola La velocidad Es casi La prisa De la carrera Si El cometa Quema El alma La tinta Cuadrada Que acaba De salir Del vórtice De fuerza No se va A poner Al día La velocidad De Wugongong En este momento Ha excedido En gran medida El límite De la velocidad Del movimiento Humano E incluso Continúa Acelerando Y es difícil Alcanzar El salto El hijo Se está Escondiendo Es la ley Secreta Del espíritu De las estrellas Fan Moffey Sabe que no puede Hacerlo Pero aún Le cuesta Ponerse Al día Al mismo Tiempo Grita Y grita Su cara Está ansiosa Por sudar El alma Del alma Es la misma Esto es Para dar El golpe Final De toda La vitalidad De una Persona Directamente Al meteorito Celestial En la forma Extrema Del cometa Que quema El alma Bajo Tal bendición De velocidad Extrema Incluso Puedes Matar Al tercer Orden El fin De lo Si no hay Velocidad Y puede Igualar La velocidad De este Movimiento Aunque Después De este Movimiento El transportista Pagará El precio Del agotamiento De la sangre El agotamiento De la vitalidad Y la descomposición De la sangre Y los meridianos De la sangre Incluso Si es el deseo De los dioses También es un suspiro Pero este truco Se usa para pescar Pero nunca Ha habido Un ejemplo De una señorita Fan Moffey No creía Que este Eunuco Que había estado En el palacio Pudiera ser Tan reservado Y en este Momento De repente Lo mostró Y lo golpeó Cuando se dijo Que era tarde En ese momento Toda la persona De Wulgongong Ya se había apresurado Al frente De Yunyan Y la velocidad No se redujo En absoluto Corrió directamente Hacia el pasado Con Yunyan Esta colisión Incluso si es Una muralla De la ciudad También puede Golpear Un gran agujero Pero con motivo De este milenio El cuerpo De Yunyan Que estaba Claramente Frente a sus ojos Desapareció De repente Desapareció Desapareció Y desapareció Por completo En cambio Es una nube rica El avance rápido De Wulgongong Se precipitó A través de las nubes Sin ningún obstáculo El único daño Fue que la nube Completa Fue perforada A través de un gran agujero Y tomó una gran nube Eso es todo Después de salir Corriendo del espacio De más de una docena De pies El cuerpo De Wulgongong Se detuvo De repente Toda la persona Parece pensar en algo Y el tiempo Ha caído En un estado Inactivo Sin precedentes Como una marioneta Lentamente Se dio la vuelta Y miró al grupo Que nunca se había disipado Todavía mantenía Un gran agujero En la nube Dejando solo un ojo En sus ojos Mostrando una mirada Increíble En este momento Laome y Fan Mofei También han llegado Los dos miraron La nube con cuatro ojos Solo sintiendo Un desastre En sus cabezas Las nubes Y las nieblas Reaparecieron gradualmente La sombra de Yun Yang Y la nube Que fue quitada Por Wulgongong También regresó De la sedosa Y la figura de Yun Yang Gradualmente Se volvió clara Y cuando la nube Desapareció Por completo Yun Yang Golpeó Un abrigo púrpura Algunos débiles Parados en el suelo Pálidos Y sus ojos Estaban desprovistos El jadeo Del jadeo Los tres son Claramente audibles Pero seguía quieto Vivo Aunque parecía Lánguido y feo Seguía vivo El disparo De un ojo De Wulgongong Errores increíbles Conmociones Y un sincero temor Nube La voz difícil De Wulgongong Nube Zun Yun Yang Se enderezó lentamente Y el cuerpo Era alto y recto Y era como una espada Afilada Que se fue Directamente al cielo Sus ojos Se volvieron cansados Y majestuosos Y débilmente Dijeron Sí Soy Yunzun Oh Tos Ja 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 Wulgongong Tosió Y la sangre salió De su boca La sangre contenía Innumerables piezas De órganos internos Pero siguió riéndose Risa miserable Risa autocrítica Su voz es débil Y su vitalidad Es como una vela En el viento No creo No puedo pensar en eso Hoy puedo morir En manos De los legendarios Adultos Yunzun Realmente es una buena fortuna Este mundo no es incómodo Los ojos de Wulgongong Son tenues Trabajo duro Después de todo Todavía un vacío Jeje La luz en sus ojos Se está atenuando rápidamente Y la voz se vuelve Cada vez más débil Yunzun Dio un paso adelante Y su voz era tranquila Wulgongong Dime quién eres Wulgongong Sacudió lentamente La cabeza Y murmuró ¿Hay algo más? Yunzun Dijo ¿A qué hora estás En los primeros meses? El cuerpo de Wulgongong Estaba conmocionado La cabeza que no se podía levantar Se movió ligeramente Y sus ojos miraron a Yunzun Finalmente El último rastro de los dioses Desapareció sin dejar rastro La boca susurró Otoño Ven Sí Agosto Festival del medio otoño La reunión es Esta frase aún no se ha terminado Todo el cuerpo de Wulgongong Ha sido sacudido dos veces Y él ha caído hacia adelante Primero Cayó al suelo Sus pantorrillas Y rodillas Fueron aplastadas Al mismo tiempo Y luego toda la persona Se inclinó hacia adelante Y se puso en cuclillas En el suelo La cabeza En realidad rodó El potencial de vitalidad De todo su cuerpo Ha sido completamente descubierto E incluso los espíritus Y los espíritus Se han llevado a cabo El cuerpo En este momento Es como una cerámica Cubierta de grietas Yunzun Yang respiró hondo Se acerca el otoño Y es el festival Del medio otoño En agosto La reunión es Obvio La identidad de Wulgongong Es el 15 de agosto Desde la primavera De repente me extendí Hasta la caída Murmuró Yunyang Para sí mismo Y se convirtió Cada vez más En una sensación De que esto era Tan confuso Y esta persona En el salón de otoño Inexplicablemente Murió en sus propias manos La causa Es sólo una tentación Una vez el uno Para el otro Es una tentación Inesperada Sin embargo Ambos lados Están incluidos Yunyang y Wulgongong Realmente no se dieron cuenta De que la otra parte Es su verdadero enemigo Pero está tan dividido En vida y muerte Yunyang se dio la vuelta Justo en el viejo Mei y Fan Mofei Sorprendieron al extremo Pero también adoraron Al extremo Respetaron los ojos Extremos ¿Tú Eres un ángel? Preguntó Old Club Tartanudeando Fan Mofei Miró a Yunyang Con entusiasmo Adultos de Yunzun Yunyang suspiró Suavemente Y en los ojos Parecía haber Innumerables años De gloria Finalmente Dijo con solera Ahora soy Tú Yungongxi Sí Hijo En el momento De Fan Mofei Y Laomei El cuerpo Es bastante recto Ambos ojos Brillan de entusiasmo Nunca pensé Que para lo que He estado trabajando Es que todas las personas En todo el país Estén locas Por eso Y adoren al patrón Imperial del imperio Tal héroe Es en realidad Nuestro hijo En este momento Solo sentí que la sangre De mi corazón Se aceleraba Durante un tiempo Mi garganta Estaba algo bloqueada No sabía Qué decir Parecía haber Una corriente A través de él Yunzun Nupes en el cielo Fan Mofei Y Laomei También sintieron Que tenían Los ojos húmedos Eso se debe A la emoción Porque hay honor Después de las Nueve malas noticias Del ataque Todo el imperio Yutan parece Estar envuelto En una nube Todos están De una manera Pesada e impredecible Y todos están Tan reprimidos Que tienen que Trabajar duro Para hacer un gran Trabajo Sin embargo En el momento En que escuché Las palabras Yunzun La sensación Desapareció De repente Parece que la nube Nublada Después de la aparición De estas dos palabras Desapareció por completo Sin dejar rastro Los dos también Se dieron cuenta De repente Especialmente Laomei ¿Por qué Yunyang A menudo desaparecerá Repentinamente? De repente Aparecerá ¿Por qué no ha habido Sirvientas en la casa? ¿Por qué Mi hijo siempre Ha sido tan misterioso? Ahora Todo esto Tiene una respuesta El hijo Es Yunzun Esta noche La capital De Yutangu Está realmente Furiosa Los cuatro hijos De la dinastía Contra la dinastía Dentro del gerente General Más de la mitad De las fuerzas De la capital Están prestando Mucha atención Al desarrollo Posterior de la situación Aunque Después de que El grupo Mikon Confirmó Que se habían Reconciliado Con los cuatro Tipos Fue sólo Un malentendido Antes Pero los cuatro Eunucos Que se llevaron No regresaron Lo cual es Más intrigante Esto no es Algo pequeño Para el palacio Incluso si el grupo Mikon Es un gran Gerente interno Es necesario Dar una explicación En lo que Respecta a este Asunto Las cuatro Mayores Son inescrupulosas Y esto es Justificable Incluso Irrazonable Sin embargo El grupo Mikon En realidad No tiene Escrúpulos En absoluto E incluso Movilizó A muchos Guardias Internos Grandes Esto es Algo Que invita A la reflexión Temprano A la mañana Siguiente Las partes Que esperaban El desarrollo De seguimiento Se sorprendieron Al descubrir Que este Asunto Ya no Se mencionaba Parece Que la gran Cosa De anoche Es sólo Una brisa Y no Hay rastro Del viento Kyuhi Anan Es demasiado Vago Para decirlo Pero también Espera El seguimiento De este Dispensador De arroz Para ver El cambio En cuanto A otras Personas Incluso Las personas De la dinastía Manchu Que no tenían Nada que hacer Durante los días De la semana Ni siquiera Saltaron Acusación Kyuhi Anan Siente que esto Es realmente Un poco Extraño Mirando Inconscientemente El cuchillo Frío Pero ver El cuchillo Frío También está Lleno De incomprensibles Las cejas De Kyuhi Anan Se arrugaron A tiempo Si dice Que está En la oficina Si tiene Alguna omisión El cuchillo Frío Que está Fuera De la oficina No se detecta Por completo Esto está Empeorando Cada vez más Yun Yang Regresó A Fuzon E inmediatamente Entró En estado De cultivo Se puede Decir Que la batalla De esta noche Algunos giros Y vueltas Es inesperada Lo más crucial Es que lo que quiere Es nunca matar En cambio Quiero obtener Más gente Detrás de él De este Wugongongun Sin embargo Esta intención Original Obviamente Se perdió Sin embargo Además de la cosecha En las artes Marciales Y las espadas Sagradas Hay una ganancia Inesperada Inesperada Wugongong Es en realidad Un hombre otoñal He estado tratando Con Chun Tan Todo el tiempo Di vueltas Y vueltas No pude salir De este círculo De repente Había un hombre En el salón De otoño Es una gran cosa Extraña Creo que el grupo Mikong es una persona de Chuntan, y aunque Wulgongong lo conoce, es posible que no conozca la verdadera identidad del otro. Al menos el grupo de arroz delgado de Wulgongong no sabe. Frente al grupo Mikong, estos Wulgongong nunca ha revelado su verdadero poder de combate. En la batalla de hoy, se sacrificaron todas mis fuerzas, incluidos tres leopardos que tragaban y yo. Al final, solo pude matar a Wulgongong con el final de la trágica victoria. Era cierto, esto es solo un agosto en el salón de otoño. 15. Yun Yang siente horror sinceramente. Aunque la campaña finalmente ganó, pero al final, se tomó la molestia de la pelea de Wulgongong y también pagó mucho dinero. Además, los dos pequeños leopardos necesitaban curación, y Yun Yang inmediatamente cerró la puerta y encendió el poder de la vida. Completamente rehabilitado. Fan Mofei y Lao Mei están en el patio, cada uno buscando un lugar escondido para meditar. De vez en cuando abre los ojos, solo la sangre de tu corazón no se ha calmado. Yun Zun. El hijo es en realidad Yun Zun. Esta noticia sigue siendo como un trueno, y está golpeando las mentes de las dos personas. Aunque Yun Yang no dijo nada más, los dos no eligieron hablar de ello sin excepción. ¿Cuál es el estado de Yun Zun? ¿Eso todavía se usa? Este secreto es suficiente para sacudir todo el continente y temblar. Una vez que se filtró, las consecuencias son extremadamente graves. Lo que estoy más ansioso por ver es que el hijo del dragón es el potencial del dragón, y en el momento en que vuela hacia el cielo. Fan Mofei y Lao Mei tienen el mismo pensamiento en sus corazones. Piénselo bien, la imagen en ese momento está temblando de emoción. Sin embargo, el hijo es Yun Zun, entonces el enemigo del hijo, pero todo el continente. Todas las personas fuertes de todo el continente. No es de extrañar, el hijo siempre decía que no era lo suficientemente fuerte y que era demasiado lento para entrar. Resultó que esta es la verdad. Necesitamos mejorar nuestra fuerza con el hijo. Esto es un deber. Por lo tanto, las dos personas practicaron, pero también entraron en un estado de desesperación sin precedentes. Al despertarse el segundo día, Yun Yang sintió que el cuerpo se estiraba y la herida se había recuperado por completo. Los dos leopardos tragados, uno de los más heridos, habían recuperado más de la mitad y el otro estaba completamente curado. La velocidad no es lenta. Yun Yang abrió la noticia de la orden de nueve días. ¿No hay olas que recoger? Yun Yang miró la información reunida y las hermosas cejas se arrogaron lentamente. Esto parece inusual. Ha habido cosas tan grandes en estos días. De las cosas de Shu Yuean y otros, los asuntos de Fu Wanshan han continuado hasta ahora, y el grupo Mikon ha sucedido nuevamente. Se han acumulado varias cosas, pero no se han levantado olas. Según la verdad, es la corte imperial, como el gobierno de Zong-Tzen, el departamento criminal, varios príncipes e incluso las cortes por encima del lado militar y político, cuando las censuras eran las más feroces, sus respectivos ataques eran duros. Atacas, quiero proteger, retroceder y avanzar. En tal disputa, cavar lentamente hacia adelante, es el fenómeno correcto. Sin embargo, ahora es, una cosa tan grande ni siquiera provocó una ola de olas. ¿Qué significa esto? Esto significa que todas estas cosas que deberían haber sucedido son suprimidas por una mano grande. La vida está bajo presión. Sin embargo, en Beijing, ¿quién tiene tanta energía? Yun Yang respiró hondo. En cualquier caso, las cosas de Kim Yung-Fan finalmente pueden llegar a su fin. Mientras estos cuatro grillos todavía estén en la dinastía Tang, al menos en un corto periodo de tiempo, el edificio Four Seasons votará por el escorpión y no se atreverá a moverse. Después de todo, ya he doblado a cinco personas en Kim Yung-Fan. Es sólo una respuesta de seguimiento, y es suficiente para que lo piensen por un tiempo. Finalmente puedo relajarme, justo cuando Yun Yang pensaba eso, en decenas de miles de millas, un acantilado lleno de nubes. Un hombre gris está sentado allí en silencio. En su cuerpo, hay cinco o seis grandes cadenas de hierro, el color es rojo oscuro y hay una flanja de color rojo oscuro. Dos cadenas pasan por sus homóplatos. La tercera cadena, pasando a través de su pecho, envolvió su columna vertebral alrededor de dos, y luego la extendió hacia una profunda cueva sin fondo, aún así, no es suficiente. En sus dos piernas, él también tiene una cadena similar. La tortura que sufre esta persona se puede imaginar. Cuando ahora está desolado, sentado en la mesa de piedra, tomándote lentamente, bebiéndote, frente a las nubes espesas e impenetrables, su rostro aún está tranquilo. Una figura blanca, proveniente de las nubes y las nubes en las nubes, el lugar donde las nubes y los mares, como montañas y montañas, están naturalmente separados. Es como un hada en el cielo, cayendo tranquilamente, la ropa revolotea y el polvo indescriptible no es convencional. Pero en su rostro, llevaba una máscara dorada de oro. Hace que las personas se vean extremadamente frías y frías, y se sienten incómodas. Voló y cayó al acantilado. Sus ojos brillaron y miró al hombre de camisa gris encerrado por la cadena. Sus ojos mostraban una sonrisa suave. Hermano Gu, durante mucho tiempo, el estilo es tan viejo como el pasado, y el hermano menor está aliviado. El hombre gris dijo débilmente. Si te quitas estas cadenas, te haré saber que mi estilo es mejor que nunca. El hombre blanco se rió alegremente, la ropa blanca era como la nieve y el sonido era limpio y elegante. El hermano Gu perdona, esta estupidez, por favor perdona al hermano menor. El hombre de pelo gris también se rió. Eres un completo bastardo. Dime, ven a mí, ¿qué pasa? ¿O es solo para visitar a tu prisionero? La gente blanca dijo. Sigue siendo esa cosa. Hermano debería entender por qué te estoy buscando ahora. Vestimenta gris humanidad. No sé, por favor también expresa. La gente blanca dijo. Las cerraduras del día eran grandes, pero el acantilado de Tianxuan estaba encerrado en mil millas. Me llevó décadas coleccionar, y esto prohibió por completo las habilidades de los nueve pequeños, así que terminé con una red, me dijiste a partir de entonces, puede sentarse y relajarse. Pero en la actualidad, la situación puede no ser tan optimista. Los párpados del hombre de camisa gris se levantaron y dijeron débilmente. ¿No es optimista? Lo prometiste ese día, y seré libre después de ese tiempo. ¿Lo tienes? Hermano Du, me entiendes el hombre blanco dijo sinceramente. Tus medios pueden describirse como exhaustivos, ¿cómo puedo atreverme a dejarte escapar? Deberías entender mi elección. El hombre gris sonrió. Sí, no te atreves a dejarme ir. Había un rastro de misericordia en sus ojos. En cuanto a los nueve pequeños, ya te dije que todo es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo creer lo que Dios quiere? El hombre blanco se paró al borde del acantilado, su ropa revoloteando, los gritos, las nubes se reunieron de nuevo, pero estaba completamente impresionado. Hermano Du, cuando dijiste que nueve personas pertenecen a Yuan, la tierra está volcada, el mundo está en el mundo y están solos. El hombre blanco dijo en una palabra. ¿Te pregunté en el pasado, solo queda uno en los nueve gente? Dijiste que no. Volvió la cabeza y miró al hombre gris. Ahora dime otra vez, sí o no. El hombre gris sonrió y dijo. Esto es un secreto que no debe revelarse. La mirada del hombre blanco revela una sonrisa amable. Hermano Du, me estás obligando. El hombre vestido de gris bajó la mirada y dijo débilmente. Todo está destinado, también es mi horror. El hombre blanco guardó silencio y dijo. Hermano Du, solo necesitas decirme la verdad, ¿cuál de los nueve aún está vivo? El hombre vestido de gris frunce el ceño y sus ojos se condensan, pero aún sonríe. Solo puedo decirte, no puedes encontrarlo, nada más. El hombre blanco gritó, y las nupes y las nupes dentro de mil millas estaban desocupadas. Las nupes en el rango del cantante fueron gritadas por él, y todos se hincharon hasta cientos de pies y todo el campo de visión. Por un claro. Solo mirar alrededor de las montañas es exuberante, pero es una imagen hermosa. Es hermoso. El hombre gris miró las montañas que aparecieron de repente, murmurando. Este es el polvo rojo, sus ojos se volvieron en semicírculo y miraron al hombre blanco al borde del acantilado. Susurró. Este es el polvo rojo, el hombre blanco gritó, expulsó su pecho en el estancamiento, y restauró la nube original de Luz y Luz, una leve sonrisa. Sí, estoy sufriendo del polvo rojo, tú también estás sufriendo de polvo rojo. Sin embargo, diferentes mentes, estados de ánimo diferente. El hombre gris sonrió levemente. Sí. La gente no se ha ido, el té está frío. El hombre blanco se burló. Entonces, el nombre de su hermano es realmente bueno. El té gu es genial, solo mírelo con ojos fríos, pertenezca a su té, enfríe lentamente. No hay más té. El hombre vestido de gris sacudió la cabeza y susurró. El té está frío y el té todavía está fresco. El té sigue siendo la fragancia. La fragancia no está dispersa, pero está en los corazones de las personas. Levantó la vista y miró al hombre blanco. Estoy contigo, el té está frío. Pero con los demás, el té todavía está hirviendo. El té aún persiste y el agua no se pierde. El hombre blanco se echó a reír alegremente. Hermano Du, tú y mi hermano durante muchos años, tengo que cruzarme. Realmente no quiero tirarte, solo necesito que me digas esta frase. El hombre gris dijo débilmente. El té está frío. Si digo algo, ¿todavía lo crees? Un hombre blanco. El hombre gris dijo. Te digo, los nueve están todos muertos, ¿crees? Te digo que alguien todavía está vivo, ¿crees? El hombre blanco dijo. Puedo comprar tu mensaje. El hombre vestido de gris suspiró suavemente y dijo. El cielo está muerto, ¿a quién compras? Pero el té todavía está vivo. Dijo Byron. Entonces dime, ¿hay alguien todavía vivo? El hombre gris asintió débilmente. Te dije antes que todo es la voluntad de Dios. El hombre blanco se rió en voz alta. El hermano menor nunca creyó lo que Dios es. Con una gran risa, de repente el cuerpo se elevó hacia el cielo y se convirtió en una nube blanca. El sonido es como un trueno y un trueno, y se carga en nueve días. Nueve muertes son inevitablemente personas yutan, entonces solo necesito matar a la gente de Hadetan, no soy la paz mundial. Incluso si las montañas y los ríos son como pinturas, ¿por qué estás herido? Estoy lleno de devastación, mi corazón está suave, jajaja, la risa se aleja más. El hombre vestido de gris cerró los ojos y murmuró. El vino rojo esmeralda todavía es fragante, y el té de la vida no es genial, su triste cuerpo flotó lentamente, llevando cinco cadenas, pero era liviano y nada a la deriva en la cueva, y no hubo sonido de una colisión de cadena de medio punto. Solo las penas sombrías se extendieron lentamente. Hay nueve personas que están solas en el mundo, y las nubes y la tierra están en el cielo. Cuando Yun Yang salió por la puerta, vio a un hombre de mediana edad con un solo brazo de unos treinta años en la calle, puso a una niña con un vestido de tela y dos cuernos en el hombro, aunque solo había uno un brazo, pero todavía abraza firmemente a su hija. Xiao Shantou felizmente giró su cintura sobre los hombros de su padre, su voz era tierna y tierna, y roció un estallido de campanas de plata. El rostro del hombre está lleno de favores irreconocibles, y todos creen que mientras el hombre lo tenga, se lo dará a su hija sin reservas. En su corazón, su hija es un tesoro único, su pequeña princesa más preciosa. Oye, mira eso allí, hay una fruta confitada en el otro lado, la niña se retorció y se retorció. Bueno, echemos un vistazo a esto, el hombre sonrió con satisfacción y se fue con su pequeña hija. Yun Yang sostuvo su mano y sus ojos parecían mirar a lo lejos. De hecho, toda la atención del rabillo del ojo se ha concentrado en la niña. En lo profundo de sus ojos, el flujo se desbordó con una especie de envidia del corazón. Oye, mira eso allí, hay una fruta confitada allí, el corazón de Yun Yang hizo eco por mucho tiempo, y había una sonrisa amarga en sus labios. No digas que es una fruta confitada ni siquiera puedo tener la oportunidad de gritar en mi vida. Nunca lo tuve. La tinta cuadrada en el costado del cuerpo no es sensible, y ahora el hijo del hijo tiene una sensación de soledad. Yun Yang, quien ha estado estacionado durante mucho tiempo, de repente se adelantó. Delante del vendedor ambulante que vende halcones confitados, Yun Yang arroja un pedazo de plata rota y toma un montón de fruta confitada. El vendedor ambulante estaba pidiendo dinero, pero Yun Yang había ido lejos. Yun Yang se puso las espigas confitadas en los labios y mordió con cuidado. El sabor agridulce pareció caer repentinamente en el fondo de su corazón y murmuró, «Es delicioso», caminó sin prisa por el camino, masticando el sabor de las halcones confitadas en la boca, nadie más. En las profundidades de los ojos que nadie vio, un dolor profundo parecía temblar, de cara al sol, y la esquina de sus ojos parecía hincharse con una niebla que no se podía ver con claridad. Por fin. Cuando hubo la última calabaza de fruta confitada, Yun Yang limpió el signo de las haus confitadas, con la última, y recogió cuidadosamente las mangas. Murmuró, «Solo, ¿esto es lo que me compraste?». Saludó al sol, el sol sonrió y susurró. «Vivo muy bien». Yun Yang fue primero a Shicheng y caminó alrededor de los barrios bajos. Al ver a los soldados discapacitados enfrentar sus rostros con una sonrisa al sol, y sintieron mucho en sus corazones. Yendo al sur de la ciudad, luego al este de la ciudad, al oeste de la ciudad, al norte de la ciudad, Yun Yang caminó rápidamente, a cada paso, aparentemente gentil y relajante, pero en realidad ha salido unos metros. Fan Muffey lo siguió hasta el final y no se fue. También es esta tarde que hay muchas personas en la capital que sienten que han visto a un hijo pequeño, que es extraordinario, guapo y directo. Parece que, parece haberse dado la vuelta frente a sus propios ojos, los pasos de Yun Yang son muy rápidos y hay una bonificación alegre. Sin embargo, toda la ciudad de Yutan ha sido rodeada en ese círculo, y ya ha estado en medio de la noche. Hoy, no hice nada en el día, solo cumplí. Es como un león solitario, patrullando su territorio en silencio, con orgullo y soledad, observando con satisfacción, viviendo bajo el ala de su propia vida. Cuando volví, la Omei saludó su rostro con una mirada. Hoy, el viejo mariscal del otoño se acerca, la boca de Yun Yang estaba bombeando, no porque pudiera salir por un día entero, débilmente dijo. ¿Qué? Escuché que te fuiste temprano en la mañana, el viejo mariscal estaba furioso, la cara de la Omei se enredó. Al estar lejos, destrozamos nuestro león de piedra. Al mirar al león de piedra roto, la boca de Yun Yang se torció por un largo tiempo, y finalmente aplaudió y alabó. El viejo mariscal es viejo y fuerte, y está agradecido. Hice una pausa y dije. Harás cien leones de piedra mañana. Cada vez que pongas dos aquí, cuando venga el viejo mariscal, déjalo ir. La cara de la Omei está llena de tristeza. ¿Qué quieres decir con, no quieres verlo? Si la Omei no conoce las otras identidades importantes de Yun Yang, inevitablemente se excusará una o dos, pero ahora el viejo Omei, la posición ha cambiado drásticamente, y está completamente inquebrantable al lado de Yun Yang, reconociendo a Yun Yuan. Todo está decidido, incluso si la otra parte no es el mariscal del otoño, es muy simple revelar esto, y habló de otro visitante. El general Tiejun también ha estado aquí. La Omei dao. Dale a Yunou unas cajas de frutas especiales. Yun Yang resopló. Dijiste la pala, soy tan pobre, ¿qué fruta enviar, dónde está la fruta? Va y fue comido por los gatitos, La Omei tiene una línea negra. Yun Yang también tiene una línea negra. Cierto, el viejo mariscal se fue a decir palabrotas. Tos, todavía no lo transmites, todavía no lo sé. Yun Yang Xuan incluso cambió de opinión. Comida y cena, comer es un asunto serio. Es una pena que comer sea difícil de detener. Estaba comiendo, y los cuatro hijos lo estaban buscando de nuevo. Jefe jefe, wow jaja, voy a volver. El sonido frío del invierno es como un letrero. Jefe. Jefe. Vientos de primavera y tarde, glaciares de verano, nupes de otoño, invierno frío. Primavera, verano, otoño e invierno, reunidos aquí en Yun Yang. Yun Yang suspiró. Cuando vi a estos cuatro tipos, no pude evitar pensar en el edificio Four Seasons, sé que el jefe está comiendo, y los cuatro simplemente no comimos. En el invierno, sonrió fríamente y deliberadamente mostró una postura de estoy más familiarizado con el jefe y se dio la vuelta y gritó. El ama de llaves, el ama de llaves, ven y agrega cuatro pares de palillos. Hoy tenemos que estar borrachos y no borrachos. Lao Mei no se veía bien con la apariencia de cierto producto, pero aún así fue a tomarlo. Después de medio sorbo de vino, el frío invierno finalmente dijo el tema. Jefe, dijiste lo de la misteriosa bestia, protege. Yun Yang no es una tontería. Eso, dragón tijer cream, ¿realmente hay un problema? Preguntó Kyu Yunshan con algunas dudas. ¿Ya lo tiene? Preguntó Yun Yang. Todavía no. En general, una frase, ten cuidado, recordó Yun Yang. El corazón de la defensa es indispensable. Los cuatro hombres asintieron con cautela, inclinaron la cabeza y bebieron en silencio, y la emoción en sus corazones ya había desaparecido. El ambiente de esta noche está destinado a ser aburrido. Porque el estado de ánimo de Yun Yang es muy bajo. Justo cuando cinco personas bebían en silencio, en el sur de la ciudad de Tiantan, apareció un Jianguan, una figura delgada con una enorme calabaza de vino en la espalda, y apareció un vino frente a la ciudad de Tiantan. Un poco de nostalgia. Yo, estoy de vuelta otra vez. No sé, ¿qué le pasó a la niña ese año? Esta vez, hay algo para regresar, o, primero, hacer cosas, obtener cosas y hablar sobre eso. Después de todo, ha sido arrastrado. El hombre solitario sonrió débilmente. El cuerpo revoloteó hacia la puerta de la ciudad. Cuando Yun Yang y otros están bebiendo y rompiendo, de repente, oh, la puerta fue golpeada. Alguien gritó afuera. Disculpe, ¿está el hijo de la nube en casa? Ya es tarde en la noche. Las viejas cejas y arrugas de ceruela decían. Esta voz es un poco familiar, MMM, es la voz de Chen Shan a quien salvaste ese día. Chen Shan. Yun Yang frunce el ceño. Tan tarde para encontrarlo, debe haber una emergencia. Déjenlo entrar. Después de un corto tiempo, Chen Shan se apresuró y lanzó un suspiro. El hijo, el hijo salvó a mis hermanos, www. Yun Yang frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Te levantas y hablas. Yun Yang vio claramente que Chen Shan caminaba cojeando y su rostro estaba lleno de cuchillos, pero parecía que había un momento. Chen Shan, hay un atismo de los ojos de Yun Yang. Después de los restos de la guerra, ¿te has ido? Chen Shan y se tomó un momento y dijo. Zong Zimin Jian, Chen Shan fue al campo de batalla, pero sólo tenía un enemigo. No sólo no cortó a un enemigo, sino que cayó de espaldas por todo el cuerpo, ¿fue realmente una pena para el hijo? Yun Yang su ron dijo. ¿Qué es esto? El marido no hace nada, debe hacerse. Si vas a la guerra, serás un hombre de hierro y sangre. Si estás en contra del enemigo, será el último cuarto. ¿Los hermanos que te acompañan pueden? ¿Dónde has vuelto? Los ojos de Chen Shan están rojos. El hijo, Chen Shan vino por este asunto, después de retirarnos del ejército, nos reunimos y vivimos juntos. Todos se miraron y se ayudaron mutuamente. La amargura del día fue paz, esta vez, estamos allí, 43 personas también fueron enviadas. En la guerra anterior, 11 hermanos se perdieron y 32 personas tuvieron la suerte de regresar. Pero en estos días, estos hermanos todavía están desaparecidos. En los primeros días, sólo pensamos que saldríamos a buscar a los amigos más viejos en la guerra, pero hay más y más personas desaparecidas en los últimos días, y todos ellos son veteranos que han participado en la guerra, Chen Shan está llorando. A partir de esta noche, 9 personas han desaparecido, no sabemos qué está pasando aquí, pero se siente débilmente que los hermanos desaparecidos pueden no volver nunca más. Todo su cuerpo está en cuclillas. Como veterano discapacitado en el fondo de la sociedad, su mundo es tan grande. La única persona de nivel superior que conoce es cuando está siendo intimidado, lo ayudará. Ahora que he pasado por estas cosas, he venido a Jungian para ayudar. Ya es el mejor esfuerzo que ha hecho después de haber dudado durante mucho tiempo. También es la única gota que salva la vida en su corazón. Jungian de repente se puso de pie y parpadeó en sus ojos. Falta un gran número de veteranos. Un temperamento feroz de repente estalló en el aire. Cuatro personas tenían frío en el invierno cerca de Jungian, y no hubo excepción, y todos suspiraron de emoción. ¿Cómo puede una matanza tan asesina venir de una familia joven como Jungian? Esa es simplemente la atmósfera de la sangre del cadáver. Iré a ver. Jungian se puso de pie. Vamos juntos. La gente fría en invierno también se puso de pie juntos. No tienes que irte, dijo Jungian en voz baja. Hay muchas personas y el objetivo es demasiado grande. Si se necesita tu ayuda, hablaré no se le cortes contigo. Kiu Yunshan le disparó en el pecho. Puedes estar seguro de que el jefe. Siempre que el jefe sea una palabra, pídele a alguien que salga y pida dinero, y forzarlo. Jungian agitó su mano y tomó a Fan Mofei y Lao Mei. Fueron directamente y dejaron una frase. Puedes jugar por ti mismo. Después de un cuarto de hora, Jungian y su grupo han aparecido en el sur de la ciudad en una zona residencial que se ve muy desolada. Cada casa en esta área está muy gastada. Aunque ya era tarde en la noche, cuando Chen San entró al patio con Jungian, todavía podía ver que había 23 hombres grandes allí, de pie cuidadosamente. Todos estos hombres están discapacitados en el cuerpo. Además, había algunos veteranos que tenían los ojos cerrados y las piernas rotas, y todos se pusieron de pie. Sin embargo, incluso si varios de ellos se rompieron las piernas, simplemente se quedaron quietos, aún de pie contra la pared, y sus rostros eran impresionantes. La leve ira e indignación es difícil de ocultar en los rostros de estas personas. Viene el hijo de la nube. La voz de Chen San era muy emocionante. Por favor, pídale al hijo que sea el maestro. Toda la gente se rozó y se estrelló. Todos se están levantando. El corazón de Jungian está caliente. ¿Qué demonios está pasando? Hablemos de eso primero. Analicemos qué está pasando y qué está pasando. Bajo los saludos de Jungian, todos rápidamente se sentaron en círculo, contando la historia. Fan Mofei estaba flotando en el techo y ya estaba en el techo. Está Fan Mofei, el maestro del pico de la montaña Kipzong, en este lugar se considera infalible. Con los continuos comentarios de la gente, Jungian gradualmente puso la situación actual en un esbozo. Durante nueve días seguidos, todos los días, había un soldado desaparecido, y todos ellos faltaban en esta película. Se dice que todos son camaradas de armas y camaradas de armas que han muerto por el resto de sus vidas. Es una razón por la cual las mentes están conectadas y la comprensión tácita se satisface a sí misma. Sin embargo, en la discusión de las palabras de todos, Jungian descubrió accidentalmente que las nueve personas desaparecidas son sólo las mejores y las más tácitas. No, más precisamente, aparte de los nueve, sólo están en general con otros veteranos. Sin embargo, para el otro, es una verdadera distracción. Hay dos de estas personas que tienen las mejores emociones con ellos, y en este momento, son estas dos personas las que están más ansiosas. Sin embargo, Jungian también confirmó de estas dos poblaciones que aunque estaban extremadamente emocionados con los nueve desaparecidos, todavía no podían igualar la amistad entre las nueve personas. Inexplicablemente perdido, las cejas de Jungian se arrogaron fuertemente. Un día perdido, pero anteayer, ya no falta nadie, ¿cómo puede haber algo tan extraño? Desaparecidos, la mayoría de ellos le ocurren a niños, o están secuestrando a la señorita Fujiko, rara vez les sucederá a hombres adultos, especialmente a aquellos que no tienen longevidad, que son extremadamente pobres y capaces de mantener los restos de la vida y la comida, incluso si son secuestrados e incluso extorsionados, ¿cuánto beneficio pueden obtener? Aún más ridículo es que han pasado nueve días seguidos y nueve personas han sido secuestradas. ¿Qué está diciendo esto? Los pensamientos de Jungian de repente se detuvieron, y de repente hubo un destello de luz en su mente, y de repente su rostro estaba blanco. Nueve. Nueve días. Nueve personas. ¿Por qué son nueve días? ¿Por qué hay nueve personas? Jungian de repente pensó en una posibilidad terrible. Pensó mucho y pensó, todos regresarán primero. Si supongo que no hay error, no debería haber cosas similares en el futuro. Chen Shandao. ¿Qué quiere decir el hijo? Jungian suspirió durante mucho tiempo. No hay ningún misterio en este asunto, debería ser una ley secreta malvada. La ley secreta necesita nueve personas para comenzar. Probablemente ya sé la razón de esto y decir la verdad. Espero haberlo adivinado mal, de lo contrario, las consecuencias son realmente serias. Tomó un paquete de sus brazos. Fue un poco difícil de desentrañar. Era el oro de Wang Chen Chen. Sin embargo, Jungian nunca descubrió que el color de este oro era tan brillante. Susurró. La familia de los nueve hermanos les pidió a los hermanos que los ayudaran a establecerse. Enviaré el oro por mí. Docenas de hombres grandes cayeron al suelo al mismo tiempo. Gracias por el hijo. Estoy esperando a los hermanos que han desaparecido, gracias por tu gran amor. ¿Daenda? Gritó Jungian, su rostro era terrible. Unos lingotes de oro, ¿puedes realmente comprar un héroe que se sacrificó por el país para derramar sangre? Si está bien, estaré dispuesto a dejar que mi familia ahorre dinero, y luego robaré al mundo y saquearé el mundo, y obtendré la mayor cantidad de oro posible. Pero no. Esta cosa de Wang Chen Chen, como puede ser equivalente a la vida del héroe, en el mejor de los casos, solo puede compensar su propia vergüenza. Realmente solo habla sobre el corazón. Jungian salió del callejón desolado, pero sintió la ira en su corazón ir directamente al cielo. Casi no dudó en sacar nueve días. Esta vez Jungian lo usa, es el verdadero pedido de nueve días. No es el tipo de ficha que tienen los hermanos. Esta es la única pieza entre los nueve palacios, la ficha total. La ficha en sí parece tener un tenue brillo púrpura. Jungian lo pensó y sacó la muestra de la sangre de los siete hermanos, publicada en la orden de nueve días, y luego, sosteniendo las cuentas de sangre, emitió órdenes directamente. Se lanzó una luz sangrienta, desde los nueve días del momento. Compruebe, puede haber soldados discapacitados o personal militar en servicio desaparecidos en todos los lugares. Si es así, ¿faltan un día, faltan durante nueve días seguidos? ¿Faltan nueve personas? Si hay tales noticias, regresen inmediatamente, no debe haber demora. El brillo sangriento se desvaneció. Solo esta tarde. Inumerables lugares, inumerables personas secretas, todo estalló en lágrimas. Al observar el orden de nueve días que brilla con sangre pura, inumerables personas están tan emocionadas que no pueden hablar. Jefe de sangre, finalmente sal de nuevo. Este es, el verdadero pedido de nueve días. Inumerables personas saltaron y se apresuraron a una velocidad sin precedentes para ver el contenido de la orden de nueve días. Inmediatamente, inmediatamente, todos se dispersarán y comprobarán de inmediato. Compruébalo ahora. Cuanto antes mejor. Debemos producir los resultados de la encuesta más detallados en el menor tiempo. Date prisa. El primer comando después del regreso del Señor de la Sangre, si la investigación no se detalla, no tienes que vivir para humillar a los malditos adultos. Velocidad. Asegúrate de ser rápido. Todos los demás están actuando. Hagamos un pedido sangriento. Es el adulto herido de sangre. Si estás detrás de los demás, puedes suicidarte. Después de que Yun Yang regresó, la orden de nueve días quedó atrapada en el cofre. Los débiles pueden sentir que hay una noticia constante. De las noticias, podemos ver la emoción y la vergüenza de las personas que enviaron las noticias. Jefe. Jefe, estás de vuelta. Jefe de sangre, nuestro jefe, ¿cuándo puedo volver? Jefe de sangre, somos el jefe, adultos de sangre, somos gigantes de la nube. Al mirar las noticias en las tiras mencionadas anteriormente, Yun Yang puede sentir completamente que la gente de la comunicación ahora está ansiosa, urgente y cautelosa, ante tales noticias, Yun Yang solo se siente como un corazón frito, incapaz de hacer frente. Por un tiempo, sentí tanto dolor que mi corazón estaba casi paralizado y no podía hablar. Haz algo bien. Yun Yang unificó la respuesta. Mirando el cielo nocturno profundo, Yun Yang solo quiere hacer un ruido fuerte, una ventilación histérica. Pero lo miró durante mucho tiempo, después de todo, un largo, largo suspiro. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, las noticias comenzaron a brillar en el pedido de nueve días. Concentrado alrededor de los límites de la ciudad de Tiantán, fue hace casi un año y medio, y continuamente hubo soldados desaparecidos de las guerras. Y cada vez que las nueve personas desaparecieron, sucedió tres veces. La primera vez fue hace un año y medio. En febrero, hubo nueve soldados que murieron en el oeste de la ciudad de Tiantán. Si las vacas de barro entraron al mar, no había noticias. La segunda vez fue después de principios de marzo del año pasado, comenzando el 15 de marzo y durante nueve días consecutivos, nueve restos desaparecieron en la parte norte de la ciudad de Tiantán. La tercera vez, esta es la hora actual, en el sur de la ciudad de Tiantán. Las tres desapariciones anteriores tienen una cosa en común. Las nueve personas desaparecidas tienen muy buenos sentimientos. La coincidencia entre todos es veteranos que son todos campos de batalla, y al menos tres veteranos con más de una persona. Efectivamente, se debe a los nueve aspectos. Realmente es un alma del alma, un camino de carne y sangre, Jung-Yang respiró hondo y ordenó nuevamente. De ahora en adelante, todas las fuerzas prestarán atención al Tiantán oriental. Una vez que se encuentren los restos desaparecer, notificar de inmediato, sin demora. Después de que salió la orden, Jung-Yang de repente se cayó. El edificio Four Seasons en realidad utilizó este método vicioso. El alma del alma, la carne y la sangre es un secreto de posicionamiento de puerta parcial muy vicioso, pero no muy efectivo. Sólo cuando desea encontrar a alguien pero no pueda encontrarlo, incluso si no puede comprender la posición general, utilizará este método tan extremo e ineficiente. Este método no es eficiente, pero las condiciones de implementación no son bajas, o debería decirse que son extremadamente duras. La primera condición es encontrar nueve personas que tengan una buena relación entre ellas, y estas nueve personas deben ser extremadamente reales a la persona que está buscando. En segundo lugar, estas nueve personas también deben tener el alma de la guerra. El llamado alma de guerra es el alma del campo de batalla. Es decir, debe estar en el campo de batalla normal, y el tipo de persona que no tiene miedo en el campo de batalla puede poseer este tipo de alma de guerra. No es bueno tener una guerra, pero todavía tienes que estar enojado. Una persona que es malvada y malvada tendrá un temperamento sufocante. Si mata una casa y roba una vaca, tendrá un cuerpo sufocante. Sin embargo, la asfixia en el campo de batalla no es la asfixia habitual, sino una batalla. Mata a un enemigo, ve a los celos, elimina el miedo. Mata de dos enemigos, sin miedo, aumenta la valentía. Mata a tres enemigos, todos invencibles, sofocantes. Es decir, cuando algunos guerreros regresan a sus pueblos de origen en el campo de batalla, a veces sonríen y saludan a las personas, y sienten que no se atreven a acercarse, no se acercan y dan a luz una sensación de timidez. Esto es sofocante. Y este tipo de existencia sofocante y real. Solo desaparecerá después de un largo periodo de paz. Solo cuando te reúnes para cumplir con todas las condiciones anteriores puedes comenzar el espíritu del alma, el camino sangriento. O debería decirse que las llamadas almas y almas, carne y sangre son las almas de tales personas, arrojadas al altar, usando una ley secreta del mal extremo para explorar la posición de las personas que están buscando. Este método es muy misterioso, pero también es malo, pero también tiene una eficiencia extremadamente baja. Yun Yang solo lo escuchó en la leyenda. Por un método tan secreto, no solo desdén y aún más desdén, sino que nunca pensó que algún día, esta actividad malvada y devastadora le sucederá a él y, para encontrarse a sí mismo. El sentimiento de vida y muerte, la guerra de guerra, el alma del alma, la carne y la sangre. Edificio de las cuatro estaciones. Las palabras de una palabra en Yun Yang Kou son como estas tres palabras, como el escorpión de hielo del antiguo Izeberg, frío y penetrante. Verde y verde, quiero retirarme. Yun Yang enfureció. Dame todo el poder que había presionado anteriormente, quiero golpear la montaña Wilson. ¿Qué estado es sólido y qué es sólido? A Yun Yang ya no le importa. Él solo quiere una fuerza más fuerte. Mientras el avance sea hacia la misteriosa montaña Wilson, puedes impactar las cuatro capas del viento misterioso, las cinco capas de la nube, las cuatro capas del fuego y la práctica de la sangre y la Izung, también se pueden cultivar juntas. En ese momento, la fuerza de la tierra y el poder del círculo aumentarán inevitablemente, y luego habrá una mayor comprensión y más medios para las cuatro estaciones. Estaciones superiores. Tienes que lidiar conmigo y con las nueve estatuas. No importa cómo lo hagas. Todos tienen las habilidades para hacerlo. Yun Yang se enojó. ¿Pero por qué quieres matar a los soldados? Son héroes del país, héroes de la gente. Luchan por el país, incluso si están físicamente discapacitados, todavía no se olvidan de informar al país. Todos son hombres de esqueleto de hierro. Todos merecen tu vida por tres generaciones. Y estás tan enojado, matando a un hombre tan héroe para lograr tu propósito, lo haré, como quieras. Cuando aparezco frente a ti, ni siquiera me culpo, mi corazón está caliente. A los ojos de Yun Yang, la sangre brilló y la máquina de matar quedó aturdida. Quizás la gente en el edificio Four Seasons no pensó que fue debido a sus medios extremos que Yun Yang tomó una decisión loca. O la oración es correcta, la gente lo está haciendo, el cielo está mirando, el ciclo de causa y efecto, siempre tiene que pagar. Ya es otoño ahora. El viento del otoño gradualmente se volvió frío, y después de una lluvia de otoño, agregó un poco de tristeza. El viento otoñal silbando sobre la ciudad de Tiantan, y continuó todo el día. Casi todos los yután, especialmente los soldados que solían estar en el ejército, no pudieron evitar mirar hacia arriba cuando escucharon el silbido del viento. El sonido de este silbido, a veces, es que nuestro protector está en acción, respeto del viento. Toma el control del viento en el mundo. Sin embargo, ahora el viento de Tiantan silba todo el día, pero ¿a dónde fueron los héroes del pasado? Tres días después, temprano en la mañana sobre el cielo, llegó el sonido del sonido, y volvió el viento de otoño. Las hojas están volando, e incluso el polvo está subiendo. El viento de hoy parece ser mucho más grande que en el pasado, Jung Yang se retiró de la habitación secreta, y el cuerpo se balanceó, convirtiéndose en una brisa, corriendo hacia el cielo en silencio, mezclándose con el silbante viento otoñal en el cielo. Este viento otoñal de repente comenzó a ser extraño. El alma del alma, la carne y la sangre, el camino. La asfixia causada por la asfixia, el resentimiento del cielo, el esmog del viento y la niebla, el lugar donde lo tienes. Los grilletes, el cielo tiene ojos. Jung Yang lo sabe. Cualquier persona u organización que adopte medios tan extremos será inevitablemente abandonada por los cielos, los dioses y los demonios, lo cual es una práctica contra el cielo. De la misma manera, Jung Yang, que entiende las raíces de los fantasmas de la otra parte, solo necesita observar el lugar donde se encuentra la asfixia, el lugar con el yin más fuerte es el objetivo. El viento otoñal repentinamente se fermió y formó un tornado en el aire. En un instante, toda la ciudad de Tian Tan flotó en el aire y voló de repente. En el aire, se formó un pilar de tornado. Luego, a medida que el tornado continúa cambiando de orientación. Este tipo de situación siempre ha aparecido en el pasado, por lo que a los ojos de las personas, no es sorprendente en absoluto, y es solo un fenómeno climático muy común. Cheng Yang, el tornado se extendió y las hojas que caen, como mariposas flotando en el aire, revolotearon en el aire. No hay problema en el sur de la ciudad. Hay un fenómeno de paz y armonía, y no hay rastro de asfixia. Jung Yang continúa manteniendo el viento tornado y se dirige hacia el oeste de la ciudad. Como la gente de Four Seasons House hizo esto, mantuvieron el este de la ciudad sin acción. El punto sospechoso aparentemente más grande debería caer en el este de la ciudad. Sin embargo, Jung Yang entendió que el lado este de la ciudad es la gran mayoría del lugar de reunión remanente, el área de reunión pobre. Es difícil encontrar un lugar donde pueda establecer una forma diferente de realizar el espíritu del alma, el camino de la sangre y la sangre. La razón más profunda es también, los lugares resentidos son a menudo las áreas ricas, o áreas oficiales. Y los lugares más resentidos debajo de los cielos son los lugares donde se encuentran la ciudad imperial y el palacio. Esto es cierto en todos los países. Incluso si el monarca se ilumina nuevamente, el palacio también es la concentración más resentida en este país. El número de personas ricas en Tian Tan Dong Chen no es mucho. La mayoría de ellos se concentran en las cuatro direcciones del noroeste y el sur, y el este de la ciudad se ha convertido en la tierra más despiadada de esta ciudad. Justo ahora Jung Yang condujo el tornado hacia arriba y el cielo ya ha visto la orientación general. Además del resentimiento del palacio en el medio del área, es la ira de las tres regiones del noroeste, mientras que el distrito de Dong Chen es pacífico. Ahora, solo necesito peinar lentamente. Jung Yang no tiene prisa y no está seco, solo resuelve un poco el pasado, este es un trabajo pesado. Después de más de media hora, el tornado desapareció. El viento de otoño sigue rugiendo, pero en el distrito de Shicheng, se ha convertido en viento. Las calles y callejones se han transformado en un respiradero, y el viento silba desde cada calle, cada calle estrecha, cada calle, durante todo el día y la noche, el viento nunca se ha detenido. Cuando Jung Yang regresó a Jung Fu, su rostro estaba pálido como el papel, como un fantasma, pero cuando comió unos bocados de arroz, casi se durmió y estaba realmente cansado. Jung Yang, quien se tomó un descanso, una vez más ingresó al estado de práctica. Si está cansado, debe atenerse a él. La tarea actual no es solo encontrar la posición del sofocante, sino también practicar. Solo al aumentar enormemente su propia fuerza puede tener el dinero para hacer frente a los altibajos que se enfrentarán. En medio de la noche, el viento de otoño está de vuelta. Si son tres días seguidos, los vientos tiránicos otoñales sin precedentes están en las calles de la ciudad de Tiantan, y las calles están infinitamente limpias, incluso el polvo se ha ido. ¿Cómo es que este año, esta puerta malvada es incómoda, este viento de otoño está soplando sin fin, si, los vientos otoñales del año pasado se levantaron durante el día. Al final de la noche, debería detenerse. Especialmente en el medio de la noche, básicamente no hay nada. Este año, va a la mitad de la noche. Cuanto más se llaman los fantasmas, más se pone la piel de gallina. Sí, no le presté mucha atención. Fue un mal viento, en la multitud, un hombre grande de cara fría nunca ha hablado, pero escuchó en silencio, y sus ojos brillaron un poco más de alegría irreconocible, y luego se alejó. En un lugar escondido, varias personas estaban sentadas en una cara inusualmente pesada, y varias otras caminaban hacia ella. Hermanos, quizás buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Los vientos de otoño han estado sucediendo en los últimos días. Es un gran mal. ¿No crees que es raro? Viento de otoño, ¿estás diciendo? Este viento de otoño parece normal, pero si está integrado en los últimos años, puede que no sea normal, el gran hombre que habló se levantó y su voz era baja. Todos sabemos que la gente sangrienta apareció hace unos días. ¿Emitió una orden? De hecho, la última vez que la batalla, los dos adultos del viento y el fuego no tuvieron que disparar, aunque la leyenda dice que los dos adultos no son dignos del alma, y los espíritus ayudan, pero no puedo creer en los viejos seis. Ahora el viento de otoño es tan extraño, la garganta del hombre grande, llamada Kila Oliu, parece estar aturdida, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Será, nuestros vientos se están moviendo? Todos escucharon las palabras, sus rostros se sorprendieron de repente y los ojos estaban llenos de sorpresas. Seduce. La cabeza del gran hombre estaba tranquila y frunció el ceño. ¿Qué será esto emocionante? Lo que necesitamos ahora es paciencia, paciencia, paciencia absoluta, esperando lentamente, todo me da genio. Recuerdo que los nueve adultos dijeron si lo ha aprobado. El pedido de nueve días siempre existirá. Solo estás empezando a dudar, la voz del hombre corpulento y tranquilo no pudo evitar temblar. Sus ojos también eran claros como el cristal, sus labios temblaron, pero se vio obligado a contener una risa tranquila. Nunca creí que nueve adultos morirían. Todos me dan sus propios deberes. Todos me dan un buen trabajo. Los ojos de este hombre grande y tranquilo son fríos. Si hay una fuga en quien, perdí la cara ante los adultos, oh, no es de extrañar mi jefe Zhao. Hablando mal. Todavía uso a tu jefe Zhao para hablar mal, todos se rieron juntos. Quien cometió un error, todos gritaron y lo mataron. Oh, Zhao vos resopló y dijo. Cuando los nueve jefes desaparecieron, ¿por qué la orden de nueve días no fue caótica? Porque todos creen que los nueve jefes volverán. Por lo tanto, cuanto más ausentes estén los jefes, más tendrá que competir el personal de los nueve pasillos. La gente está en cuclillas, y todos están haciendo las cosas bien, nunca podemos dar la vuelta. El adulto perdió la cara. Lo más importante es que la boca está apretada, la acción es rápida y el secreto es importante. Los ojos de Zhao la oda son como un cuchillo. Los nueve jefes son héroes que nunca se han visto en los siglos. No debemos debilitar este nombre. Sí. Toda la disolución. El jefe de Zhao se puso de pie, vuelve con los sobrinos que son optimistas sobre el equipo. Si hay una fuga, no la veremos, no te mataremos, pero pregúntale a tu propia conciencia, puede no se puede vivir, no se puede vivir sin él. La misma conversación ha aparecido en muchos lugares secretos. Ahora la persona sangrienta está presente, los espíritus malignos actuales del viento del otoño, los presuntos gigantes del viento también han reproducido, como el jefe nuestro no tiene noticias, pero, cuanto más esta vez, más tenemos que estabilizar la posición, si alguien pierde con el jefe cara, oye, no digo, todos lo entienden. Los dos adultos, Fen Nuro, una vez dispararon contra Tian Shuang Ya, pero ahora los gigantes de sangre han reaparecido los ácaros del polvo. No se han estado moviendo durante tanto tiempo, pero han hecho grandes movimientos en este momento, definitivamente es un maestro. Y nosotros, los gigantes de la nube, afirmamos ser el alma de las nueve almas, siempre haciendo estrategias. De modo que el cielo y el mar, que juegan directamente con el mundo entre los aplausos, es el dueño de la nube. No es mi orgullo, además de nuestros adultos en la nube, incluso otros jefes. Personalmente, es imposible hacerlo. Nuestra palabra de nube nunca se puede comparar con otras familias. Estabiliza tus pies y trabaja duro. Cloudmaster, volveré. Marshall House. ¿Realmente está volviendo el viento? El viejo mariscal del otoño iba y venía, y la anciana lo miró. El viejo había caminado en el patio de su casa durante casi unas pocas docenas de millas. Viejo mariscal, su majestad convoca. Iré enseguida. El viejo mariscal ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse de ropa, se golpeó un gran grillete y salió a salir. La búsqueda continua de Yunyan, la detección continua y finalmente seleccionó 11 lugares, todos los cuales son los objetivos más probables para Yunyan. El palacio imperial es el primero en soportar la peor parte. Este lugar es el más resentido, y es el mejor lugar para ejercer la ley del mal. En segundo lugar, es el terreno de ejecución, es decir, el pecado grave y la tierra después de la caída. Este lugar es el más muerto en la ciudad de Yutang. La tierra también es un buen lugar para ejercer la ley del mal. Sin embargo, son los tres lugares los que están tan horrorizados que Yunyan está en el tercer y cuarto y quinto lugar. Está asombrado por el palacio del príncipe, la casa de los tres emperadores y la casa de los cuatro emperadores. Entre los príncipes de la dinastía, excepto aquellos que no han crecido, pero quienes crecen, sus ruinas están llenas de quejas, y los rangos más bajos también están en el noveno puesto. Un total de cinco príncipes que crecieron, sus hogares en realidad representaban el 50% de los 11 lugares sospechosos en Yunyan. Para este resultado, Yunyan está un poco aturdido. ¿Qué suelen hacer estos tipos? También hay cuatro lugares, un Taishifu, una ciudad de Guangzhou, un Taishifu, un Jinguan. Yunyan lo tiene en cuenta. En estos 11 lugares, debe haber un lugar donde esté el objetivo de hacer esto. Sin embargo, cuanto más se confirma esto, más ira aumenta. Los 11 objetivos sospechosos que han sido determinados por ellos mismos son todos lugares de gran poder. No son la familia real, sino la casa de ministros que tienen derecho al mundo. Un pensamiento de esto, Yunyan no puede evitar sentir una profunda pena. Estás en una posición alta y estás ansioso por comer. No sabes que la riqueza, el estado, la facilidad y el disfrute que tienes se intercambian por los soldados que luchan afuera. Pero cuando te sientes cómodo disfrutando de todo esto, todavía hay personas que conspiran con el edificio Four Seasons y matan a los héroes. Se puede decir que Tianliyan está arruinado y enojado. A veces, Yunyan incluso siente que no puede entender, este tipo de comportamiento, ¿por qué está sucediendo esto? ¿No sois gente Yutan? ¿Aún eres humano? ¿Cómo puede la gente ser desvergonzada a este punto? Esta noche golpeó la montaña Wulzon. Yunyan tomó una explosión de quejas y rechinó los dientes. El impacto de la nube es de cinco, el misterioso viento es de cuatro. Mañana, debo descubrir quién es este mal. Si alguna de estas nueve personas es cierta, destruiré esto a toda costa. Yunyan no dudaba de la majestad del emperador, y no había ninguna duda. Porque en todos ellos, lo más irracional es el emperador. Sin embargo, su hijo no puede. El aura furiosa viene de todas las direcciones. Durante tres días consecutivos, Yunyan no completó el avance. El verde y el verde controlan con precisión la salida del alma, siempre mantienen a Yunyan al borde del avance, pero es un poco peor, nunca realmente se abrió paso. Y Yunyan se ha convertido en un viento en los últimos días. Todos los días, exprime su propio misterio en el límite, y se asegura de que su propio gas misterioso se consuma en extremo antes de que regrese. Así que está básicamente cansado como un perro muerto, e incluso quedarse quieto es inestable. Sin embargo, este tipo de consumo extremo y cada recuperación después de la fatiga extrema hace que Yunyan sienta que ha realizado una mejora sustancial. En este consumo límite extremo, siempre caminando al borde del avance, el cultivo de Yunyan se ha estabilizado y consolidado aún más. Sin embargo, Yunyan nunca quiere seguir arrastrando. Avance forzoso. El verde y el verde también son indefensos. Según el punto de vista verde y verde, al menos un día más, para continuar este consumo extremo, caminar por el borde del temple, al menos para garantizar que el número de dicho retorno vuelva a ser cinco o seis veces más apropiado. Sin embargo, Yunyan, quien es el dueño de la familia, habló, el verde y el verde sólo pueden hacerlo. Los espíritus misteriosos y furiosos no sólo se recogen del cielo, sino también las auras más inteligentes que brotan de las enredaleras verdes y verdes, Yunyan sólo siente que la barrera de la montaña Wuzong, que ya se había balanceado y se desmoronaba, está casi en un abrir y cerrar de ojos, se derrumba. Hay innumerables Venus frente a ti, al igual que un universo explota repentinamente en tu mente. Aunque está cerrado con los ojos, aún puedes sentir el colapso repentino de los cielos y la tierra, y luego habrá una gran cantidad de colores y hermosos, ese sentimiento, Yunyan de repente sintió que su propia visión parecía haberse ampliado mucho. Parece que era, había algunas cosas que estaban claramente en frente de sus propios ojos, pero hicieron la vista gorda y no dijeron nada. Sólo después de romper el nivel actual, descubrí que me había pasado por alto. Este es un ambiente inusualmente maravilloso. Pensado para toda la vida, Yunyan no puede evitar pensar en los hermanos entre los más cultivados. Tuzun dijo una vez. Sólo el avance de Wuzong-san, al ver los cinco cielos, puede sentir que en realidad es sólo una rana en el fondo del pozo. Antes de atravesar los cinco cielos, incluso sabiendo que eres el autoconocimiento de la rana en el fondo del pozo, no lo tendrás. Cuando Yunyan escuchó esta frase, él sólo sonrió es porque el jefe está demasiado excusado. Sin embargo, sólo hasta hoy sé que tengo que entenderlo. Esta oración es verdad. Incluso algunos de ellos no se dicen completamente. Montaña Wuzong, Yunyan acaba de darse cuenta de que esta frescura es menos de un cuarto de hora, y luego comenzó a meditar nuevamente. Las nupes están nubladas, los vientos misteriosos, las chispas, comienza a practicar. En este momento, Yunyan está corriendo con el tiempo, y debe actualizarse en el menor tiempo, todas las fortalezas, secretos y secretos. Adelante y adelante. El cultivo, además de ser el costo real de la vida, también es, Yunyan siente que en la atmósfera de cultivo puede estar más cerca de los hermanos, pero también sentir la confianza mutua. El avance del smog es sólo un proceso impredecible para Yunyan. El avance de Xuanzhen no es muy difícil. Cuando termina la reparación, se alcanza el reino y, naturalmente, se ha abierto paso. Sin embargo, el progreso del cultivo de Shinguo es un camino muy diferente de los dos anteriores. Incluso si es suficiente para repararse, todavía necesita un proceso considerable para romper el reino original. Hasta las primeras horas de la mañana, las chispas todavía no atravesaban el cuarto piso. Pero Yunyan ya está muy satisfecho con su progreso actual. Ahora que me he cultivado en la montaña Wuzong, ya puedo decir que soy un maestro. Bueno, en comparación, este es el caso. La montaña Shuanzhen y Wuzong, la primera visión de los cinco cielos. La quinta capa de la nube, ha sido una visión de la puerta. El misterioso viento en el cuarto piso, también ha alcanzado el mismo nivel de respeto por el viento. Este nivel es suficiente. Suficiente para lidiar con el juego actual. Yunyan, que se ha cultivado y ha dado un gran salto hacia adelante, salió volando. Casa del príncipe Eduardo. El príncipe seguirá siendo golpeado por la desaparición del agua. Después de la desaparición de Shuiyuan, los cuatro miembros de la familia de la primavera, el verano, el otoño y el invierno están constantemente en la puerta para pedir que la gente busque, mientras que la alteza del príncipe Eduardo está de mal humor durante el período de la prohibición. Muchas personas que se han visto obligadas a hacerlo tienen que hacer una buena acción, y el estado de ánimo es naturalmente peor, ya ha muerto a causa de la muerte. Esta agua está fría, nunca he entendido, ¿cómo puede una persona que es muy inteligente los días de semana hacer algo tan estúpido? Ahora, cuando su alteza real el príncipe Edward lo recordaba, no peleaba. Va a estar bien cuando amanezca, pero escapar de la prisión antes del amanecer. ¿Es realmente tan pequeño en medio de la noche? El bello rostro de su alteza real está lleno de enredos y enojo. Esto no es nada que buscar. Su alteza real el príncipe. Uno de los viejos que era blanco y amable, y ansioso por ver al viejo, suspiró y dijo suavemente. El viejo tiene una opinión diferente sobre este asunto. Su alteza real. Y bien. Ha pasado un tiempo desde el día del incidente. El anciano dijo lentamente. Si el agua no está muerta, debería estar con nosotros de todos modos, pero no lo está. Nunca lo venderemos y no lo entregaremos. Su y yo he nacido leal al príncipe Eduardo durante tantos años. Su gente es un hombre bastante inteligente. No hay absolutamente ninguna razón para hacer tales cosas. El anciano de barba blanca dijo débilmente. Entonces, el anciano piensa que, el agua y el frío están en su mayoría muertos. Y todavía está muerto antes de la cárcel. Hay otra persona que hace que el saqueo del prisionero escape de la ilusión. Y ese Fuguan-san, también debería estar muerto. Todo esto es un diseño bien pensado. El anciano de barba blanca parecía triste y dijo. De lo contrario, todo tipo de cosas no se pueden explicar antes y después. Regresando 10,000 pasos, incluso si el agua está fría y realmente rompe la cárcel, no hay necesidad de que se cuele algunos ataques furtivos. Ese es el verdadero presupuesto extra. Si realmente quiere morir, ¿cómo puede tomar la iniciativa de ofender a Spring? ¿Las tres familias principales de Shiadom? Es necesario saber que los tres hombres serán fusilados al mismo tiempo. Es lo mismo que las tres familias, y no hay lugar para el cambio. El llamado acecho del asesino es sólo un encubrimiento, pero no es difícil pensar en ello. Comprenda, no, es simplemente un truco para profundizar aún más el odio entre el agua y el frío y los grilletes, y matar por completo al enemigo y odiar al enemigo. El rostro de su Alteza Real el príncipe gradualmente se volvió blanco. ¿Muerto? ¿Hay alguna otra posibilidad? El anciano de barba blanca afirmó. Ese es el caso, el agua está fría y Ad no es más que un cuñado. Los dos están en conflicto, pero la amistad entre los dos no es exagerada. Los ríos y lagos tardaron muchos años en llegar al palacio del príncipe. Si el agua está fría y no está muerta, incluso si el corazón no tiene miedo de decirnos, definitivamente se lo dirá Ann. Por un lado, el bello rostro de Ann Woofey es un rostro triste. El hermano del agua debe haber sido envenenado. Su Alteza Real, por favor sea el maestro del hermano del agua, no puede dejar que sufra la ruina de los moribundos, sino también soportar esta inexplicable contaminación. Nombre, ese es el gran pecado de Jail Obreac. El príncipe se sentó lentamente y dijo. Si el agua está fría, ya está muerta en el departamento criminal, ¿quién es la mano? El anciano de barba blanca se sentó en silencio y miró a los otros consejeros. Pero las otras pocas personas no hablaron, sino que lo miraron. Obviamente significa. Sigues diciendo. El viejo doliente dijo que es un ladrillo y mortero, y me gustaría pedirle que lo agregue más tarde. El anciano de barba blanca parece estar muy indefenso y sonrió. Cuando el agua está fría y Fuguan-san está en manos de los muertos, el anciano piensa que a primera vista, sólo hay unos pocos objetivos. Todos huelen las palabras y todos se sorprenden. La sospecha de los tres emperadores es sin duda la más grande. Shu Yuean es un dignatario en la casa del príncipe. Su muerte inevitablemente formará un duro golpe a la fuerza de la casa del príncipe. Y después de este incidente, el príncipe será comparado con los criminales. Por otro lado, con las tres familias principales de primavera, otoño e invierno, tienen muchos enemigos fuertes, pero los tres emperadores no han expuesto nada en absoluto. Se puede decir que el lugar perfecto para mantenerse alejado es rentable. Por supuesto, en base a la misma mente, y posiblemente al hacerlo, hay cuatro emperadores, cinco emperadores y seis emperadores. La razón por la cual se sospecha que los tres emperadores son los más grandes, la razón más importante es que los tres emperadores ahora son Shenglong, y una vez que los ancianos imperiales pierdan el poder, sus beneficios serán los mayores. Además de las sospechas de varios emperadores, también hay personas de las cuatro familias principales, y también hay sospechosos. Incluso los dos viejos veteranos del ejército son sospechosos. O debería decirse que mientras se trate de una persona y una fuerza que pueda beneficiarse a este asunto, existe una sospecha considerable. La diferencia radica sólo en el grado de sospecha y la cantidad de beneficios que pueden beneficiarse. Sólo en este caso, el primero en ir directamente, en el centro del vórtice, y ahora el mismo castigo horrible, pero el más incauto. La cara del portador blanco es sabia, y hay muchas perlas de sabiduría en el agarre, todo está bajo control. Dijo que todos asintieron y meditaron. Sin embargo, aparte de todas las personas en el lado positivo, todavía tengo una dirección escéptica. El anciano de barba blanca hizo una pausa y dijo. Sospecho que esto también puede ser el resultado de nueve. ¿Nueve? Todos quedaron atónitos al mismo tiempo. La cara del príncipe también era transitoria, y rápidamente preguntó. ¿Por qué dices esto? La cara del portador blanco mostró una leve vacilación, diciendo. Esta cosa, lo viejo es sólo especulación, y no hay evidencia en absoluto. Entonces, sólo un momento para hablar. La cara del príncipe se hundió lentamente, y sus ojos brillaron, lo que significa complicado y difícil de entender. Después de un largo rato, el príncipe susurró de repente. Si realmente hay nueve fuerzas involucradas, ¿por qué participan en este asunto? ¿Siempre hay una razón, y qué tipo de beneficios pueden obtener de este asunto? Para la pregunta del príncipe, nadie puede explicarlo. Porque si quieres seguir así, será terrible hacer un seguimiento. La extensión final de esta declaración, y no quiere decir que los nueve para tratar con el príncipe. Esta es una prensa temporal. Después de todo, la posición actual, no hay evidencia y signos de que las nueve personas realmente intervinieron, murmuró el príncipe, parece estar abriéndose. Los hombros blancos no necesitan sonreír y decir. La presión extranjera, al final, es sólo una sensación de envejecimiento, y no hay evidencia de envejecimiento, y cuando se trata de sospechas, e incluso intereses relacionados, los nueve aspectos son los más ligeros. Pero cuanto más decía esto, más se latía el corazón del príncipe. ¿Son los nueve realmente disparados? Parece que nueve acciones nunca se centran en los intereses, los llamados sospechosos son los más ligeros, no tiene sentido. Conversaciones secretas similares se han llevado a cabo casi a diario en varias familias reales. Todo tipo de especulaciones son infinitas, y hay muchos trucos, pero siempre es difícil de determinar. Después de todo, no hay evidencia sustancial, hablemos de la verdad. Sin embargo, no sé por qué, todas las discusiones llegarán al final de los nueve niveles. Un silencio se vislumbró el viento otoñal en el cielo, y Yun Yang buscó en todos los rincones de los diez objetivos, y aún no encontró pistas. Esto no lo desanima, pero es más serio. La disposición cuidadosa del edificio Four Seasons es algo extraño si lo revisa usted mismo tan fácilmente. Para lidiar con el edificio Four Seasons, debes tener más paciencia. Y justo cuando terminó su búsqueda de hoy, tuvo que regresar a Yun Fu. De repente me siento, una atmósfera inusualmente fuerte parece aparecer en la parte trasera derecha, pero ha desaparecido. Yun Yang de repente se sintió inusual, instintivamente hacia el otro lado, la brisa se fue, el cielo de otoño es ligero. Los vientos de otoño se han completado hoy. Los portadores blancos están saliendo de sus pies. Han Wu Fei lo siguió. Lo envié de regreso al viejo y, por cierto, gracias al viejo por el comportamiento y la generosidad de su hermano esta noche. Este viejo se echó a reír, el viejo dragón dijo. Entonces molesta a los adultos Han, el viejo está realmente un poco cansado. Por cierto Yad Daren dijo en el camino, la atmósfera en la cámara todavía es un poco pesada. Cuando el príncipe vio a las dos personas decir esto, rompieron la idea de escoltar a la gente y dijeron. Entonces, los dos tienen un buen viaje. Esta noche es una almohada. De hecho, el príncipe ha tenido sueño, pero para mantener el comportamiento del cabo de Lixian, este es el apoyo, ver a todos irse, bostezar inconscientemente y volver a descansar. El Lao y sus dos salieron de la casa del príncipe y marcharon por la calle, en silencio todo el camino. Bajo la luz de las estrellas, las manchas antiguas en la cara anterior también son claras. Al caminar, las dos piernas parecían temblar. El viento y la vela aún están vivos. Durante mucho tiempo, cuando llegué a la puerta de la antigua casa, Anu luce y finalmente dijo en voz baja. El viejo, ahora presentando nueve temas, ¿será demasiado temprano? Sus viejos ojos brillaban a la luz y decían débilmente. An no es nada. Estas tres palabras son una palabra a la vez. Este viejo repentinamente mostró un suspiro de ímpetu. Aunque estaba al borde de la muerte, fue fugaz, pero la majestad fue hacer que Anu sintiera sudor frío y temblara. Y es este poderoso impulso el que ahora es convincente, estoy alarmado por las nupes en el aire. Sí, es una erupción, pero, siempre pienso que ahora le tiro esto al príncipe. No hace más daño que bien, no hay evidencia, Anu explicó apresuradamente, una mala. Me temo que la serpiente me sorprenderá. El suave viento otoñal se deslizó lentamente por el cielo, y el viento no marcó. El anciano de barba blanca dijo débilmente. No tienes que preocuparte por esto, lo tengo, cuando las palabras fueron a medias, el anciano dijo que de repente se detuvo en la boca y cayó en un gran impulso de erupción volcánica. De repente se levantó y apresuradamente levantó la vista y rompió la voz. Baja. Dos palabras fueron como dos truenos claros en el cielo despejado. Su flaca palma se volvió y golpeó el cielo. Numerosos vientos fuertes soplaron, y al instante formaron una capa de nitidez, como el cielo y la red, volaron en el cielo. El disparo de la O no solo es fuerte, sino que también tiene un rango más amplio de ataques, cubriendo una docena de pies cuadrados de espacio. Con una explosión, parece que incluso el viento otoñal del cielo ha sido roto por esta palma. En el cielo, había un agujero negro que era extremadamente profundo y malvado en el momento de su ataque. Parece que puede devorar todo en el mundo. El vergonzoso horror que se ha extinguido está impregnando este agujero negro. El viento otoñal se ha extinguido, pero aún existe, si no hay nada en el cielo, un estallido de otoño frío, aturdido. ¿Cómo pueden los seres humanos ser tiránicos, pero cómo pueden eliminar el viento natural? La cara del anciano permaneció frente a la puerta durante un cuarto de hora, y sus oídos siempre observaban los movimientos en el aire. Después de mucho tiempo, sus ojos mostraban una mirada sospechosa y resopló. No es así. Al mismo tiempo que este viejo disparó, Anurufey también retrocedió rápidamente tres pasos, todo el cuerpo es como una buena flecha en la cuerda, siempre puede salir en cualquier momento, ataque completo. Al mismo tiempo que recibió el impulso, Anurufey también regresó de nuevo, la voz era baja. El viejo, ¿pero qué encontró? El viejo frunció el ceño, sus ojos todavía nadaban en el cielo, dijo suavemente. Es extraño, acabo de notar que el viento parece tener algunos cambios inusuales, hay una sensación sutil que se asoma débilmente, tentaciones instantáneas, sin embargo, bajo la tentación, ¿no se encontraron anormalidades? El corazón de Anurufey dio un salto, y la voz fue aún más baja, y dijo. ¿Qué quiere decir, Fenzun? Estas dos palabras, el sonido es aún más inaudible. Al poder mirar alrededor del mundo sin ningún rastro a tu alrededor, sólo puedes obtener los secretos del viento. El viejo frunció el ceño, en silencio por un largo rato, su rostro estaba cada vez más sombrío, dijo. Si el viento no está muerto, entonces no era una ilusión, la cara de Anurufey ha cambiado. Nunca tomes un descanso del poder de sus diferentes habilidades, su viejo rostro es digno. Ten más cuidado en el futuro, habla y haz cosas, debes pensarlo en tu corazón, ¿Puedes moverte, no puedes moverte? ¿Entiendes? A menos que sea, el día que sea verdaderamente infalible, el lao, que parece haber estado en los viejos ojos, ahora es una sentadilla oscura, como el malvado agujero negro que se vio anteriormente. Si en el futuro, si no puedes mencionar estas palabras, no las vuelvas a mencionar, advirtió una vez más. Si el lao todavía no entró por la puerta, todavía de pie en la puerta, frunciendo el ceño, los ojos, mirando al cielo de vez en cuando, parece estar esperando algo, después de mucho, mucho tiempo, incluso An sintió que cuando estaba un poco cansado, finalmente dijo. Parece, debería, bueno, regresar. Las mangas se cerraron de golpe y se convirtieron en la casa. Anufe era como un hombre grande. Inclinó la mano y tomó un ritual. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Después de caminar unos metros, comenzó a practicar su cuerpo. Como el mismo humo verde, desapareció rápidamente al final del camino. El sonido del viento todavía está bien, y parece que puede jactarse en el aire de una manera tan interminable, después de un largo rato, entonces el viejo cuerpo del viejo apareció nuevamente en la puerta, levantó la vista y miró durante mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo, hasta el amanecer del este, el cielo es un poco blanco, y entre el cielo y la tierra, poco a poco comenzó a alegrarse, luego el laoca y finalmente se volvió y caminó lentamente hacia la casa paso a paso. En la boca, todavía murmurando, o diciendo, ¿a quién escuchar? El viento respeta a los adultos, si no estás muerto, el viejo quemará incienso y agradecerá a los cielos, Yutan está en peligro, los países continentales están mirando, realmente no puedo perder a nueve adultos, la voz es piadosa. Es como un anciano que está muriendo, rezando sinceramente al cielo y pidiendo el deseo que más espera. El cielo se aligeró un poco. Fanmolfei y Laomei practican seriamente en Fuzon y se concentran en su promoción. De repente, llegó una explosión y siguió a una persona en el aire y cayó. Fanmolfei estaba conmocionado, como un rayo, y la persona que se cayó estaba en su mano. Las túnicas moradas del hombre no eran Yunyang ni eso. Es solo que la superficie de la nube de esta reunión es como papel dorado, y el aliento es intermitente. Es casi como un par de personas que pueden estar gritando en cualquier momento. Incluso las pupilas se agrandan, después de ver la cara de Fanmolfei, Yunyang finalmente dio un suspiro de alivio, de repente una boca, wow wow, y escupió 7 u 8 sangre, inmediatamente, no hubo tiempo para decirle una palabra, y toda la persona se desmayó. Fin del capítulo. Si te gustan estos tipos de contenido también te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas. Gracias, por su apoyo chicos.